¿Cómo están? Muy buen día, qué gusto saludarles, bienvenidos a Telediario al Amanecer. Un saludo muy especial a todo el equipo que se encuentra ya en los estudios de Telediario, Gadiel Álvarez y mi compañera también Vivian Vázquez y todo el equipo periodístico y de Control Central. Un abrazo para ustedes y bueno, nuestro compromiso de siempre de estarle actualizando toda la información que empieza a marcar la jornada hoy jueves 7 de enero. Compañeros, vamos con ustedes, muy buen día. Diana, muy buenos días, muchas gracias por abrirnos las puertas desde tu casa, transmitiendo por supuesto con toda la información. Guatemala, muy buenos días, iniciamos con todo lo que está sucediendo en las calles de nuestro país. Hacemos un recorrido en cámaras en tiempo real, cómo está el tránsito cuando son las 6 de la mañana con 3 minutos. Tenemos en estos instantes las imágenes de lo que está sucediendo exactamente en el cruce, muy concurrido de cuatro caminos. Esta es una conexión muy importante de la zona 16, que viene también de la zona 15, zona 18, zona 17 y se va hacia la zona 5 de la ciudad de Guatemala. En estos momentos el tránsito está fluido, pero si usted puede observar el carril que está al lado derecho, es el tránsito que viene directamente del Atlántico, de la zona 18 de la ciudad de Guatemala. Es el que está presentando mayor carga vehicular aproximadamente en una hora. Eso será bastante complicado, según dan a conocer las autoridades día a día por el movimiento que se refleja en este punto. Así que le damos a usted los muy buenos días. Más adelante tendremos la cobertura completa de lo que está sucediendo en el tránsito. Asimismo, le damos los muy buenos días a Vivian Vázquez. Vivian. Cadiel, buenos días. Qué gusto saludarte. Diana, buenos días. Amigo televidente, bienvenido a Telediario al amanecer. Por supuesto que nosotros ya preparados para darle a conocer todos los detalles de las noticias que ya inician a marcar la jornada. Mientras tanto, iniciamos con nuestros titulares. Bienvenidos. Farmacias Cruz Verde 1728 Medicinas a domicilio presentan los titulares de Telediario. En el Día de los Santos Reyes Magos, llegó el primer vuelo con guatemaltecos deportados. Migrantes huyen de sus países por el hambre, la pobreza y la violencia. Buscan asilo en Guatemala. El reto de ser niño y adolescente en Guatemala. Reportaron más de 4.000 desapariciones en el 2020. Facilitan el registro de títulos profesionales en la SAT. Conozca los pasos que debe cumplir. Una buena causa para abastecer a bibliotecas que operan en todo el territorio nacional. Entre diciembre y enero, los incendios forestales han consumido importantes zonas boscosas de Guatemala. Farmacias Cruz Verde 1728 Medicinas a domicilio presentaron los titulares de Telediario. El reto de ser niño y adolescente en Guatemala. Se de la mañana a siete minutos, tenemos información al instante de último momento, la cual se está generando en la ruta al Pacífico. Un contenedor está a punto de caer. Es lo que reflejan precisamente estas imágenes que tenemos en estos instantes en pantalla. No se sabe exactamente qué fue lo que pasa, que pierde precisamente el control y las personas están ahí sumamente preocupadas y alarmadas porque este contenedor se zafa de los seguros de los cuales lo llevaban y está a punto de caer. La persona que conducía este vehículo se percata. Varios de las personas que transitaban en el área le hacen la alerta precisamente y se dan cuenta lo que está sucediendo. Este contenedor a punto de volcar, de caer en el kilómetro 17 de la ruta al Pacífico. En estos momentos podemos observar que ya está llegando una grúa para iniciar todo este proceso. Recordemos que este contenedor está cargado. Según se sabe, este viene con mercadería directamente desde el Pacífico, desde el puerto hacia la ciudad de Guatemala. También se encuentra en el punto, en el lugar, la Policía Municipal de Tránsito para verificar la situación y, por supuesto, para brindar toda la asesoría, todo lo necesario en el tránsito vehicular en este sector, que de hecho es uno de los puntos de mayor movilización. Así que se puede observar que está de lado, a punto de volcar este contenedor, cargado completamente. Exactamente son toneladas de producto las que están a punto de volcar. Precisamente ya se detuvo la marcha. Están verificando ya con una grúa y con el equipo necesario para tener, pues, por supuesto, la situación bajo control. Esto sucede en el kilómetro 17 de la ruta al Pacífico. Si usted se dirige del área de Amatitlán hacia la ciudad de Guatemala, Villanueva, todos estos puntos, por favor, tómelo en cuenta. No hay ninguna persona herida, pero sí está provocando que un carril no esté funcionando de manera regular. 6.9 minutos y tenemos más información al instante. Le tenemos ahora detalles de accidentes vehiculares que se han registrado. Cuando esto ocurre, los que llevan las de perder son los motoristas, porque son los más vulnerables. Si bien es va, algunos portan un casco protector, sin embargo, quedan vulnerables. Tenemos detalles de lo que ocurrió en el kilómetro 125 de la ruta al Atlántico en la aldea Santa Cruz, específicamente en Río Hondo Zacapa, en donde dos personas que iban a bordo de esta motocicleta fueron arrollados por un vehículo particular. Nueva cuenta, el responsable, una vez más, se dio a la fuga. Luego de este incidente, los pilotos que circulaban sobre este tramo carretero alertaron a los bomberos municipales departamentales para que estas personas recibieran una atención prehospitalaria y luego fueran movilizados hacia el hospital regional de Zacapa, en donde se recuperan algunos con fracturas y otros con golpes. Es así entonces como le brindamos información de estas dos personas que fueron arrolladas en Río Hondo Zacapa. Pero seguimos en ese contexto y ahora le hablamos de otro suceso que se ha registrado en donde nuevamente se ve involucrado un motorista. Tenemos información precisamente porque en las últimas horas varios se han visto involucrados en este tipo de sucesos, algunos de ellos por ir a excesiva velocidad, por no llevar luces en este vehículo de dos ruedas. En fin, son varias las causas que podrían provocar este tipo de situaciones. En otra imagen, y es precisamente la que usted tiene en pantalla, se tiene detalles que un motorista perdió la vida en un accidente de tránsito en la ruta que de Retaluleo comunica hacia Quetzaltenango, específicamente en el kilómetro 204. Para mayor detalles, en un punto en específico, se trata de Santa María de Jesús Zunil en Quetzaltenango. Según las versiones, este motorista iba circulando sobre este tramo carretero cuando un vehículo nuevamente lo envisió, lo arrolló y este hombre perdió la vida de manera inmediata por politraumatismo general. Según las versiones, podría tratarse de un guardia de seguridad privada, pero no ha sido identificado. Como le decía, en cuestión de pocas horas, pues tres motoristas han sido arrollados, pero de estos tres, uno perdió la vida. Seis de la mañana con doce minutos y queremos que le presten mucha atención a esta información, principalmente a todas las personas que nos sintonizan en el departamento de Xuchitepeque, ya que a través del acuerdo municipal se informa entonces a la población que el Carnaval Mazateco 2021 queda completamente cancelado. Así es como la municipalidad de ese lugar confirmó la cancelación de esta actividad como medida de prevención de la COVID-19 en la edición 136 del Carnaval Mazateco. Así es como gira este comunicado oficial que dice literalmente de esta forma. La municipalidad de Mazaterango informa que según el punto de acta número 001-2021, el Consejo Municipal por unanimidad acuerda suspender la feria del Carnaval Mazateco 2021, derivado a la emergencia sanitaria que afronta nuestro país y no se tiene la certeza de qué color se encontrará el semáforo COVID en la fecha en que se celebra dicha feria, tomando en cuenta que no se tendrá la participación de los centros educativos y que debe privilegiarse ante todo el derecho a la salud de los habitantes del municipio. Ellos indican que esta tradición no se acaba, que pronto se volverá a celebrar una vez más. Así lo informa entonces la comuna mazateca a la población en general. Hay que recordar que el Carnaval Mazateco, si bien es cierto la municipalidad de Mazaterango tiene la organización general, es una feria departamental, quiere decir que participan los distintos municipios de Xuchitepeque. Y bueno, en esta edición 136 queda completamente cancelada debido a la situación de la pandemia del COVID-19. La decisión se toma en reunión de consejo el lunes 4 de enero. Y así es como ya se oficializa ayer, donde se gira este comunicado oficial en horas de la tarde, donde se hacía partícipe al resto de la población de la decisión tomada para proteger precisamente la salud de los habitantes. Así que queda completamente cancelado cualquier tipo de actividad y preferias también del Carnaval Mazateco en esta edición 136. Las fechas contempladas que eran para conmemorar el Carnaval, no solo en este lugar, sino que en el planeta entero, era a partir del sábado 13 de febrero hasta el sábado 20 de febrero. Una semana de actividades que queda completamente cancelada. Y esto se ha sumado también a las decisiones que han tomado otros países en donde se celebra el Carnaval. De hecho, en los Estados Unidos, donde también se da la famosa fiesta del Carnaval, en otros lugares de México también han tomado la misma decisión. Se espera que esta misma iniciativa sea tomada por Brasil debido a la cantidad de personas, no solo de aquel país, sino extranjeras que aglomera. También se tome la decisión de cancelar, pero esa es la gran expectativa. Lo que sí es cierto es que Mazaterango se queda sin Carnaval, al menos por esta edición, 136 años de conmemorarse. Y bueno, no habrá comparsas, no habrá participación de colegios, no habrá elecciones de reina, y todo debido para salvaguardar la salud de los mazatecos y de la población en general. Y viajaba como pasajero en un bus extraurbano. Jamás imaginó que el dormir y estar precisamente descansando en el bus llevaría una tragedia. Esto sucedía precisamente en el área de Zacapa. Hombres armados atacan esta unidad de transporte. La persona que yo les mencionaba anteriormente estaba durmiendo. Disparan al aire y disparan varios disparos a la unidad de transporte. Y de hecho, también esta persona sale gravemente herida. Los bomberos municipales departamentales de Río Hondo son destacados porque esta persona gravemente herida de arma de fuego en el parqueo de las oficinas de Valle Dorado, en el kilómetro 148, en la Ruta del Atlántico. El personal de bomberos municipales departamentales atendieron a esta persona brindándole la atención prehospitalaria. Se trata de Jairo Antonio Romero Nájera, de 38 años de edad, originario de Entre Ríos, Puerto Barrios y Zaval. Él presentaba una herida de arma de fuego en la región del muslo izquierdo. Esta persona, como mencionaba anteriormente, él viajaba como pasajero de Izaval hacia la ciudad de Guatemala. Él venía durmiendo. Jamás imaginó lo que le podía suceder. Él fue atacado directamente. Los disparos provenientes desde la carretera, acertando un disparo al pasajero en el bus con placa C-694-BKW de la línea Litegua. Él viajaba precisamente de Puerto Barrios hacia la ciudad de Guatemala. Los pasajeros vivieron escenas de horror. En este momento, cuando las balas entran, se introducen directamente a la unidad de transporte. Y es momento de conocer lo que ocurre en el mundo, porque después de una jornada violenta, de manifestaciones, incluso de muertes, el Congreso de Estados Unidos ha ratificado la victoria del demócrata Joe Biden, lo cual lo convierte en el presidente número 46. Asimismo, el asesor de Casa Blanca dijo que Donald Trump aceptó la derrota y que se comprometió a llevar una transición ordenada. Es Sofía Pisani de La Voz de América quien nos ha preparado el siguiente reporte. El Congreso de Estados Unidos certificó el jueves por la madrugada la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre, tras una jornada que estuvo marcada por los disturbios que desembocaron en un asalto al Capitolio, al tiempo que uno de los asesores de la Casa Blanca, Dan Scavino, publicó en su Twitter en la madrugada este jueves un comunicado en el que asegura que el presidente Donald Trump, pese a no estar de acuerdo, reconoce su derrota y promete una transición ordenada. El saldo de los sucesos ocurridos el miércoles en la ciudad de Washington fue el de cuatro personas fallecidas, una de ellas por arma de fuego, las otras tres a causa de salud y más de 50 arrestos. A las 6 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, se cumplió el tiempo de un toque de queda que fue decretado por la alcaldesa del Distrito de Colombia, Muriel Bowser, pocos minutos después de que personas partidarias del presidente Donald Trump invadieran el Capitolio de forma violenta. Además, Bowser decretó 15 días de estado de emergencia. Luego de cinco horas de haber quedado suspendida, la sesión conjunta del Congreso retomó el piso para continuar con la certificación de los resultados que fueron previamente validados por los colegios electorales de cada estado. Desde ese momento, el panorama cambió, escuchándose pronunciamientos contundentes por parte de legisladores, tanto republicanos como demócratas, que repudiaron los sucesos ocurridos en la Casa Legislativa. Una de las reacciones más sorpresivas fue la del senador republicano Lindsey Graham, uno de los aliados más próximos del presidente saliente Donald Trump, quien dijo que se ha acabado y que Joe Biden y Kamala Harris han sido elegidos legalmente y se convertirían en el presidente y la vicepresidenta de Estados Unidos el próximo 20 de enero. Desde Washington, les informó Sofía Pisani, Voste América. Gracias, Sofía Pisani, por el reporte que nos brinda. Pero antes de que ocurriera esto, antes de que se ratificara la victoria de Joe Biden como el nuevo presidente de Estados Unidos, seguidores de Donald Trump irrumpieron el Congreso de Estados Unidos, llevaron a cabo violentas manifestaciones. Tenemos el detalle en la siguiente situación que se salió de control en Washington. Pero bien, luego de estas posturas y luego de ratificar ya a Joe Biden como el nuevo presidente de Estados Unidos, el presidente actual, Donald Trump, también publicó esta información en sus redes sociales. Pido a todos en el Capitolio de los Estados Unidos que permanezcan en paz, sin violencia. Recuerde, nosotros somos el partido de la ley y el orden. Respete la ley y a nuestros grandes hombres y mujeres de azul. Gracias. Es así entonces como el presidente al final pues aceptó la derrota y dijo que se comprometía también a una transición ordenada. Esto luego de los incidentes que se registraron, por supuesto, presidentes de otros países se pronunciaron respecto a lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, que como le repito, le quitó la vida a cuatro personas. En horas de la madrugada fue que ya los integrantes del Congreso ratificaron la victoria de Joe Biden y Kamala Harris como vicepresidenta de Estados Unidos. Es así entonces como le hemos dado un recuento de lo que ocurrió en las últimas horas en Estados Unidos, pero también una actualización a esta hora siendo las 6 con 26 minutos. Y siga en nuestra sintonía. Cuando regresemos, comienza el año y comenzaron las deportaciones. ¿Quiere conocer cuántos guatemaltecos retornaron a nuestro país en calidad de deportados? Le tendremos toda la información cuando volvamos. Pero también más adelante, los socorristas atienden una terrible alerta. Una pequeña había caído sobre las llamas fuertes de una fogata. ¿Qué pasó con ella? Le tendremos toda la información. No nos cambie, somos Telediario. Al amanecer, regresamos en breve. 6 de la mañana con 29 minutos y vamos a establecer comunicación con el periodista Alfredo Mendoza. Y es que lo hemos mencionado, diversos frentes fríos podrían estar ya azotando a la región de nuestro país. Pero bien, la Conred mantiene agritado nueve albergues. Vamos a concentrarnos en las acciones que se han tomado en el que está ubicado en la zona 3 capitalina. Alfredo, vamos contigo. Muy buen día, te escuchamos. Así es, gracias. Y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles en esta mañana. En efecto, tenemos información importante y es que debido al descenso de temperaturas, se han habilitado algunos albergues. Ya la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred, dio a conocer que alrededor de nueve albergues han sido habilitados en todo el territorio nacional. Nos hemos trasladado para uno de ellos, ubicado en la zona 3 de la ciudad de Guatemala, exactamente en la colonia El Gallito, en donde podemos observar que a esta hora las personas que así lo requieren ya se están levantando para iniciar sus distintas actividades. Ellos han dormido acá bajo un techo. El descenso de temperaturas ha sido considerable, máxime en el interior del país, hablando de sectores del occidente. Sin embargo, acá la temperatura en la ciudad de Guatemala oscila entre los 12 y 11 grados. La sensación térmica es más baja, por lo que las personas tienen la necesidad de encontrar un techo en donde dormir. Platicábamos con las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y ha indicado que un promedio de 67 personas son las que necesitan a diario los albergues. Acá en la ciudad de Guatemala hay varios albergues que están abrigando a estas personas que así lo necesitan. Ustedes pueden observar las distintas camillas que se encuentran acá en donde las personas pernotan y así mismo siempre se mantienen los protocolos de seguridad sanitaria, también el uso obligatorio de la mascarilla para que estas personas se encuentren bajo las condiciones protocolarias que así lo exige la pandemia. En ese momento estas personas ya se están despertando, van a tratar de iniciar esta jornada de este jueves y posteriormente ya se podrán presentar acá a las 6 de la tarde, que es a la hora que se habilita este albergue hasta las 7 de la mañana. Sin embargo, la mayoría ha decidido madrugar y así emprender una nueva jornada. Voy a platicar aquí con alguna persona que lo vemos bastante oficio. Señor, buenos días, mucho gusto. Ya presto a iniciar la jornada. La jornada, pues, me imagino yo que bastante conforme con el servicio que se le da acá en este albergue. Sí, estamos agradecidos, ¿verdad? Porque nos están ayudando bastante. Claro, muchas veces la necesidad obliga a venir a este tipo de lugares. Sí, porque no tenemos dónde estar, pues, para hacerlo en la calle y conseguir lugares para vivir, está muy caro todo. Muy bien, señor, muchas gracias. Trabajo, ¿verdad? Es otro problema, no hay trabajo. Y ahora en la mañana me imagino que también, pues, a buscar algún tipo de oportunidad para poder superar. Sí, sí lo hacemos. Ok, señor, muy amable. ¿Cuál es su nombre? Manuel Antonio. Gracias, don Manuel. Es uno de los albergados, pues, a esta hora de la mañana acá ya está alistándose para poder, pues, retirarse e iniciar una nueva jornada realizando, pues, tareas de limpieza acá en este albergue ubicado en la colonia El Gallito. Podemos observar que son alrededor de 20 personas las que se encuentran acá en este lugar. quienes, pues, convivieron acá y, pues, prácticamente pernoctaron en este lugar. Esto es parte de la información, parte del reporte que tenemos. Desde el momento conocemos que son nueve albergues en todo el territorio nacional que han sido habilitados por, pues, el descenso de temperaturas que se está dando. Recordemos que todavía nos encontramos en la temporada fría. Incluso estamos bajo los efectos de un frente frío. Y para la próxima semana también se espera que otro nuevo frente frío venga a afectar el territorio nacional. Por lo tanto, para las personas que viven en situación de calle y que tienen necesidad, pues, ya tienen disponible este tipo de recintos para poder albergarse. Es la información que tengo. El reporte junto a mi compañero Henry Ávila. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Y más adelante le contamos que hay miles de personas que viven Calvario en su propio país y buscan escapar. Deciden emigrar a otros lugares, a otros países para iniciar una nueva vida. Les sorprenderá que para muchos Guatemala es el sueño anhelado. También cuando regresemos le contamos que muchos de estos migrantes trabajan, se esfuerzan, pero otros deciden involucrarse en el crimen organizado. Les sorprenderá la cantidad de reclusos de otros países que están en Guatemala. Cuando regresemos hablaremos de esto y más en tan solo minuto. No le cambies. Somos Telediario. Al amanecer ya volvemos. 6 de la mañana, 37 minutos. Continuamos con esta edición. Al amanecer queremos comentarle que en estos momentos hay un puesto de control vehicular en el kilómetro 33 de la ruta interamericana para que usted por favor lo tome en cuenta. Están verificando el transporte pesado, el transporte colectivo y también los distintos vehículos. Uno que cumplan con la papelería correspondiente y además el transporte colectivo que cumpla con los protocolos de bioseguridad y no sobrecarguen las distintas unidades. Así que por favor tómelo en cuenta. Se está realizando en estos momentos un puesto de control vehicular en el kilómetro 33 de la ruta interamericana donde se está verificando que los conductores pues lleven la papelería correspondiente, pero sobre todo el transporte colectivo cumpla con cada uno de los procesos, los protocolos de bioseguridad, los espacios que debe haber entre cada una de las personas y además, por supuesto, en las distintas medidas lleven y utilicen las mascarillas los pasajeros y por supuesto no estén sobrecargadas las unidades. Tómelo usted en cuenta si sale esta mañana en la ruta interamericana. 6 con 39 minutos y tenemos más información al instante, pero esta vez le hablamos de hechos bastante lamentables porque este hombre que usted tiene en pantalla solicitó la ayuda de un mototaxista. Esto luego de haber ingerido una pastilla para curar maíz. Ese hombre lo que buscaba era quitarse la vida, pero al sentir los efectos en el estómago suplica la ayuda de vecinos, de familiares y la forma más inmediata de recibir asistencia era que un mototaxista lo trasladara a una unidad de socorristas o bien a un centro asistencial. Posteriormente se da el reporte por los bomberos municipales departamentales que en la estación de Zanzare a bordo de la unidad RD97 trasladaron a esta persona y la llevaron hacia el Hospital Nacional de Jalapa. Luego que el mototaxista lo dejara en la estación, este hombre narraba que había cometido el error de tomar una pastilla para curar maíz y se identificó como Juan Carlos Hernández de 35 años. Él le suplicaba por ayuda, vemos que va boca abajo esto ante el malestar que sentía en el estómago. Ya hay estudios que han revelado que esta pastilla es capaz prácticamente de destruir el estómago en cuestión de segundos, en cuestión de instantes y por supuesto de quitarle la vida a la persona. Y es que a pesar de que se lleven a cabo procedimientos quirúrgicos, la mayoría de estas personas pierden la vida por la gravedad que esta pastilla provoca. Esta persona pues no dio detalles del por qué había cometido esta situación o por qué buscaba quitarse la vida. Únicamente detalló cuáles eran sus nombres, la edad y ya está en el hospital de Jalapa. Hasta el momento se desconoce cuál es su estado de salud, pero los bomberos municipales, departamentales fueron los encargados de trasladarlo al hospital. Esto luego que este hombre llegó suplicando ayuda a bordo de un mototaxi. 6 de la mañana con 41 minutos. Préstele mucha atención a esto porque los delincuentes andan desatados. Y vea lo que ocurrió. Pues nada más y nada menos que las personas que usted ve en pantalla son los asaltantes. Ellos se robaron un teléfono celular, luego se tomaron fotografías, pero metieron un pequeño error. Ellos únicamente cambiaron el chip y todo quedó registrado en Google Fotos. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento que toma fotografías le llega a la persona, que en realidad es propietario, hace correo electrónico y así acceder a la nube. Nos indican que este robo de teléfono celular se dio en Amatitlán. Y bueno, literalmente el propietario de ese teléfono publicó también en sus redes sociales y le dice le aseguro que fueron ellos porque no configuraron mi teléfono porque como no le tenía ni huella ni contraseña, solo accedieron a quitar mi chip y mi información, pero Google Fotos no, ni mi cuenta de correo y automáticamente cuando se toman una foto me cae a mi nuevo celular. El hombre de la primera fotografía fue quien me quitó el celular. Ahí lo tiene usted en pantalla, por favor, véalo muy bien para identificarlo, pero también para denunciar a la Policía Nacional Civil al 110, así que si usted lo identifica, abra bien los ojos porque podría tratarse hasta de su vecino. Por favor, denúncielo a la Policía Nacional Civil, marcando de forma anónima al 110 para que este hombre ya no siga cometiendo suspechorías. El mes de enero, el año 2021 inicia con lluvias en el departamento de Quetzaltenango, fuertes lluvias se sintieron anoche precisamente en el Palmar, vientos también provocaron la caída de ramas, de árboles y esto también alarmó a las personas en los alrededores. La fuerte lluvia acompañada de viento se registra en el Palmar, Quetzaltenango. De hecho, la Cruz Roja guatemalteca ha estado trabajando para retirar el ingreso, para retirar todas las ramas y para poder apoyar en el ingreso a esta localidad. Varias ramas de mediano tamaño que obstaculizan el tránsito vehicular, algunas rocas que se han desprendido y lodo que se ha desprendido de las montañas de los alrededores. Esto fue lo que sucedió en las últimas horas precisamente en el área de El Palmar, Quetzaltenango. Seis con cuarenta y cuatro minutos y es momento de actualizar lo que ocurre en el mundo. Le tenemos detalles de un terremoto, de un temblor que se ha registrado en Colombia. Según los detalles que brindan ya las autoridades a esta hora, esto ocurrió a eso de las 23 horas con cuarenta y ocho minutos y a pesar que este movimiento telúrico fue de una duración muy corta que tardó aproximadamente o menos de veinte segundos, fue capaz de mover varios edificios. Se tiene detalle que la magnitud de este movimiento fue, bueno, de manera preliminar de cuatro punto ocho. Como le indico, fue poca la duración, sin embargo, generó un caos emocional en las personas y también aquellas que estaban concentradas o todavía laboraban en estos edificios a altas horas de la noche. Según los detalles, esto se registró a una profundidad de diez kilómetros aproximadamente de la capital colombiana, pero por supuesto que fue sensible en otros territorios. asimismo, los pobladores de otros lugares como Santander también reportaron el fuerte movimiento telúrico que, como le repito, se registró a eso de las 23 horas con 48 minutos. La profundidad se tiene detalles ya entonces de lo que se habría registrado aproximadamente hasta 155 kilómetros del epicentro. Las zonas más afectadas hasta el momento están en el norte de Santander, Boyaca y la capital republicana. Así que más adelante le estaremos ampliando detalles porque a pesar de que fue poca la duración, sí hay daños en algunos edificios. Comienza el año y comienzan las deportaciones. Ayer ingresó un vuelo con Guatemala el TECOT deportado. ¿Qué protocolos activaron las autoridades para retornarlos a sus comunidades de origen? Le tendremos toda la información. Pero también más adelante un buen número de contribuyentes ha tenido problemas para agendar una cita y lograr el cambio de placas provisionales por metálicas. ¿Cuáles son los pasos que usted tiene que seguir? Con esto y más regresamos. No nos cambie, somos Telediario al amanecer. 6 de la mañana con 49 minutos. Vamos con más actualizaciones, pero nos vamos a ubicar en el departamento del Quiché. Y es que en el casco urbano del municipio de Chichicastenango se reportó una alerta. Un agente de la Policía Municipal de Tránsito que se dirigía a sus labores fue atropellado. El conductor del vehículo responsable huyó inmediatamente del lugar. El agente fue identificado como Nery Cipriano Toch de 30 años y bueno, ya los bomberos municipales departamentales lo han trasladado al centro de atención permanente de la localidad. El CAP es una especie de centro de salud que brinda los servicios prehospitalarios y le dan la atención médica correspondiente. Si ya requiere de una mayor intervención tendrá que ser trasladado entonces hasta el hospital nacional de esa localidad. Lamentablemente este hombre se levantó a cumplir con sus labores asignadas cuando no imaginó que iba a ser sorprendido por el piloto de este vehículo que conducía de forma irresponsable. Unos indican que iba a excesiva velocidad y no se descarta que fuera bajo el estado de embriaguez por lo tanto al ocurrir esto pues huye inmediatamente del lugar. Estas son hipótesis que están manejando las autoridades y bueno, ahora se procederá a conocer las características del vehículo para tratar de dar con el piloto y responsable. Y una mujer que tenía acusaciones de múltiples delitos ya se encuentra en manos de la justicia. Esto sucede en las últimas horas. Al momento de identificar a esta mujer las autoridades se percatan que tiene una orden de aprehensión desde el año 2020 y múltiples delitos. Se trata de Leslie Malizol Méndez Hernández de 23 años de edad quien fue capturada por agentes de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 14 en la cuarta avenida final lote 39 anexo 3 de la colonia Ciudad Real zona 12 de Villanueva. Al momento de identificarla se le solicitó la solvencia al sistema del 110 de la Policía Nacional Civil donde se pudo establecer que le aparece una orden de aprehensión por los delitos de asociación ilícita obstrucción extorsiva además se le menciona también del lavado de dinero u otros activos esta orden fue girada por el juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala con fecha del 21 de septiembre del año pasado además tiene antecedentes por los mismos delitos del mes de agosto del año 2019 ahora esta mujer de 23 años ya enfrenta la justicia mucha precaución si va a circular sobre carretera a El Salvador porque se ha registrado un incidente vial lo cual está afectando de gran manera la movilidad vehicular y por supuesto que ya hay complicaciones apreciamos que ya hay brigadas de provial en este punto porque el carril derecho está totalmente bloqueado se tiene detalles que esto ocurrió en el kilómetro 38.5 de la ruta a El Salvador sobre la CA1 Oriente en donde se ve involucrado pues este vehículo que usted tiene en pantalla además de la complicación que está generando deben coordinar unas grúas pero el pick up pues va cargado y esto por ende va a afectar más el trabajo que deben efectuar las personas con las grúas podemos apreciar que también hay un microbus que se ve involucrado un hecho de tránsito que a la larga involucra a dos vehículos hasta el momento podemos apreciar que el carril izquierdo para la circulación hacia el oriente de nuestro país está libre no se reportan complicaciones sin embargo al momento de que las grúas lleguen esto podría incidir en la movilidad probablemente los dos carriles sean bloqueados en un lapso entre 10 a 15 minutos así que por favor tómelo en cuenta le repito esto ocurre en el kilómetro 38.5 de carretera a El Salvador únicamente se reportan daños materiales en el microbus y en el pick up las partes involucradas están allí mediando para llegar a un acuerdo y que se hagan responsables por los daños provocados hasta el momento no han coordinado unidades de emergencia como socorristas porque los conductores han manifestado que están bien que están estables y que no necesitan ser trasladados pero vamos a conocer más detalles en voz de Juan Carlos Aquino portavoz de Provial para que le brinde los detalles precisamente de la atención que están brindando y para tener detalles de en cuánto tiempo podrían ya dejar expedita la vía Juan Carlos buenos días escuchamos su reporte gracias Vivian muy buenos días a esta hora le informamos que ya fue retirado un microbus que se accidentó a la altura del kilómetro 38 en la ruta a El Salvador esto aún es jurisdicción del área de Pichacanales se trata de un microbus que se dirigía con sentido hacia el oriente que se volcó en este lugar pero ya las grúas han retirado el vehículo de este percance vial únicamente se reportaron daños materiales pero a escasos 300 metros del lugar en el kilómetro 38.5 aproximadamente se atiende una triple colisión que involucra a un pick-up una panel y un camión ya los vehículos fueron puestos en el carril derecho hay circulación sobre el carril izquierdo esto está afectando con sentido hacia el oriente de este percance vial únicamente se reportan daños materiales este accidente siempre es en la ruta a El Salvador la CA1 Oriente Juan Carlos con respecto a este segundo accidente ¿en cuánto tiempo podría quedar ya expedita la vía? de momento se están poniendo de acuerdo los pilotos gracias a Dios no hay personas heridas entonces esperamos que en una media hora aproximadamente ya puedan circular en los dos carriles que van hacia el oriente Juan Carlos Aquino gracias por contestar nuestro llamado y brindar detalles de lo que ocurre en la carretera a El Salvador sobre la CA1 Oriente en donde tres vehículos se han visto involucrados un trailer una panel y un pick up hasta el momento los pilotos están en el lugar mediando para que se hagan responsables por los daños provocados en cuestión de 30 minutos aproximadamente los dos carriles quedarán liberados pero mientras tanto usted debe conducir con mucha precaución 6 de la mañana 56 minutos el momento justo de verificar cómo está el tránsito en la ciudad de Guatemala este está en constante movimiento me enlazo en estos instantes directamente hasta el centro de control donde se verifica todo por parte de la policía municipal de tránsito ahí se encuentra Jacqueline Blanco a quien le doy los muy buenos días Jacqueline cuéntanos muy buenos días Gabriel y efectivamente durante esta mañana hay información de último momento para trasladar a usted y es que se ha registrado un ataque armado en contra de un agente de seguridad privada esto en el sector de la avenida Las Américas y séptima calle de la zona 13 esto a un costado de un restaurante que se encuentra en el lugar ya la unidad de bomberos municipales ha atendido esta emergencia y nos confirma que esta persona ha sido trasladada a un centro asistencial pero también tome en consideración las imágenes en directo de lo que ocurre en distintas vías principales en la Calzada La Paz pues esta es una de las rutas que se ha visto un tanto afectada durante esta mañana tomando en cuenta que justamente en la Calzada La Paz bajo el puente Belice en dirección a cuatro caminos hay un vehículo de transporte pesado con desperfectos mecánicos ya a pocos minutos estará a punto de arribar la grúa a este lugar para poder brindar el apoyo correspondiente y así poder retirar dicho vehículo de transporte pesado que quedó con desperfectos mecánicos justamente antes que iniciara la posición de este tipo de vehículos también otra de las situaciones reportadas durante esta mañana de jueves una fuerte colisión en la calle Martín y 11 avenida de la zona 2 donde se ven involucrados tres vehículos afortunadamente solo hubo daños materiales estos vehículos ya han sido retirados se han orillado justamente sobre la 11 avenida mientras que las personas puedan llegar a mutuo acuerdo también nos enfocamos en la avenida reforma y para que usted tome en consideración cómo se mantiene en ambos sentidos tanto norte como sur la avenida reforma y décima calle de zona 10 hasta el momento se mantiene con una circulación totalmente aceptable y libre de cualquier situación pero esto podría cambiar en los próximos minutos también pues hay algunas vías que ya ha iniciado a mantener fuerte cargo vehicular como ruta al pacífico hacia el Aguilar Batres en dirección norte ruta al atlántico por cierto otra de las rutas principales que mantiene fuerte congestionamiento en el transcurso de la mañana y que ya se está agilizando con los carriles reversibles que diariamente se implementan en esas vías principales como también en la avenida Petapa y 33 calle de la zona 12 puede notar usted que la situación del tránsito tiende a cambiar en cuestión de minutos ya se ha implementado también carriles reversibles en dirección al sector norte por lo que momentáneamente se puede ver cómo ha iniciado a mantener la intensitud de la circulación en el tránsito que comunica hacia el sector de San Miguel Petapa y Villanueva de Ciudad Real que también hay que tomar en cuenta que durante la mañana se está dando prioridad al ingreso directamente hacia la avenida Petapa en dirección hacia el norte otra de las situaciones también que nos han reportado y es que en el Boulevard Liberación y 13 avenida de este sector de la zona 13 nos han informado de un vehículo con desperfectos mecánicos porque a este vehículo se le explotó uno de los neumáticos y hay un agente PMT brindando el apoyo correspondiente agilizando o desviando el tránsito en este lugar con la fuerte carga vehicular que ya ha sido bastante notable en el tramo del Boulevard Liberación en dirección hacia el oriente pero también veamos lo que ocurre en la 13 calle y Calzada Raúl Aguilar Batres de zona 11 a zona 12 es donde ya podemos notar cómo ha incrementado la agencia vehicular hacia la sexta avenida séptima avenida también hacia la avenida Petapa o bien a la Calzada Tanacio Chul que esta pues es una de las rutas que ha iniciado a mantener congestionamiento y más adelante usted encontrará agentes de la PMT de Guatemala quienes ya se encuentran agilizando el fuerte congestionamiento que podemos notar que directamente en este tramo ha incrementado pero veamos ahora lo que ocurre en el Boulevard Liberación pues ya menciona un vehículo averiado en la 13 avenida en dirección hacia el oriente pues este vehículo ya o al conductor ya se le está dando el apoyo por el poniente y en los próximos minutos ya estará quedando totalmente libre la vía ya que se tiene obstaculizado el carril derecho de lo contrario hacia el paso del nivel de Tecumumán a la séptima avenida de la zona 13 también podemos notar que la carga vehicular suele ser un poco lenta tome en consideración además de ello de que ya se ha habilitado el carril reversible desde la pesada Roosevelt y 12 avenida de zona 11 hacia la calle Montúfar de la zona 9 o 12 calle esta situación pues podría generar también lentitud en el cambio de carriles hacia esta incorporación de la séptima avenida sin embargo otra ruta aledaña que ya se ha reportado de tránsito lento es en el tramo de la quinta calle todo el tránsito que comunica hacia la séptima avenida de la zona 13 ha mantenido con funcionamiento pero ya se mantiene sin inconveniente ahora bien podemos notar estas imágenes del tramo de la calle Martí y 11 avenida este fue el punto específicamente donde pudimos o pudimos observar esta triple colisión que se suscitó principalmente pues hay algún tipo de imprudencia en este caso porque algunos conductores no respetan las señales de tránsito en este caso por un conductor que no respeta el alto del semáforo es el protagonista de una triple colisión donde afortunadamente solo se reportaron daños materiales pero hay que estar muy al pendiente si va a conducir su vehículo y respetar las diferentes señalizaciones ahora lo que ocurre en el tramo de la calle de la zona 12 en dirección hacia zona 21 se mantiene con afluencia vehicular pero totalmente moderada ahora durante la mañana se está priorizando la circulación en dirección hacia el norte ya se ha reportado de fuerte congestionamiento en todo el tránsito que sale del boulevard Justo Rupino Barrios de zona 21 y que incorpora tanto a la calzada San Ácido Sur de zona 12 o bien hacia la avenida Petapa que también es una de las rutas que ya observamos anteriormente que mantiene congestionamiento pero ya está siendo agilizada por los agentes de la policía municipal de tránsito desde aquí el centro de control de tránsito verificamos constantemente las diferentes videocámaras y reportamos de inmediato cualquier situación que pudiese estar afectando la movilidad vehicular ahora nos vamos a trasladar también hacia la avenida Reforma y sexta calle de la zona 10 y zona 9 en ambos sentidos sobre la avenida Reforma se mantiene con buena circulación de tránsito acumulado es el que ya se ha reportado en el tramo de la décima avenida proveniente de zona 154 a zona 9 y justamente en el redondel de avenida Reforma y Mariscal es donde ya se libera esta carga vehicular también hacemos referencia que entre la segunda calle al redondel de avenida Reforma y Mariscal también hay acumulación vehicular tomando en cuenta que se está regulando se está agilizando y dando prioridad a la circulación de vehículos provenientes de zona 15 en este caso del boulevard de Vista Hermosa del Columpio hacia el sector de la zona 9 que la primera calle es una de las rutas que ha iniciado a incrementar la fluencia vehicular ahora lo que ocurre también en la casada rusa de la 33 avenida de la zona 7 tránsito que usted puede observar y que se mantiene sin inconvenientes es en dirección hacia Misco hacia el sector occidente lo contrario el tránsito que proviene de esa jurisdicción y que se dirige hacia el boulevard liberación hacia Puentes Gemelo ya se ha reportado entre la 21 y 25 avenida sobre la calzada Rubel de zona 11 al sector de la zona 12 y zona 13 que hasta el momento también se ha mantenido sin inconvenientes pero la carga vehicular incrementa durante estos minutos no únicamente sobre la calzada Rubel lo que también alguna de las rutas aledañas la calzada San Juan de zona 7 en la incorporación de la calzada Doroteo a Mús Flores hacia la San Juan o bien hacia el anillo periférico en dirección hacia el sur ha iniciado a mantener afluencia vehicular pero hasta el momento se ha mantenido sin ningún inconveniente también le recordamos nuestros números disponibles para cualquier información o bien alguna denuncia que usted quiera colocar el 1551 o el 2380 1099 hasta el momento esta ha sido la información más relevante en cuanto al tránsito recuerdo como siempre a cuidar su vida y la de los demás como la PMT de Guatemala en todo les deseamos un excelente día y las cifras son alarmantes durante el año recién pasado pues se reportó la desaparición de más de 4 mil menores de edad pese al confinamiento las estadísticas siguen siendo alarmantes cuando regresemos le contaremos de estos desaparecidos cuántos no tiramos con más información se lo habíamos adelantado que ya ha ingresado a nuestro país el primer vuelo de deportados de nuestros con nacionales que han salido de los Estados Unidos por supuesto que las autoridades definen cuáles son los protocolos específicos para poder retornarlos hasta sus comunidades de origen este miércoles 6 de enero aterrizó en la fuerza aérea guatemalteca el primer vuelo del 2021 con 110 guatemaltecos deportados en el vuelo procedente de Alexandria Luisiana a Estados Unidos viajaban 106 hombres y 4 mujeres autoridades indicaron que se les realizó el hisopado a un 15 o 20% de los retornados para descartar contagios de COVID-19 el hisopado se les practica un 15 un 20% del vuelo todos traen su certificado de los Estados Unidos donde nos garantizan que en menos de 72 horas ya tuvieron su prueba que todos vienen negativos y ahora la buena noticia es que no van a albergues no van a ningún lugar donde estar sino que ya dependiendo si alguien lograra salir o pasara que no creo porque hemos estado monitoreándonos ya van a sus casas ya tenemos ahorita ustedes van a ver ya se está escribiendo y se ven los lugares a donde van de destino ya los monitoreamos por medio del Ministerio de Salud donde van a estar ubicados para terminar de ver el tema de la cuarentena de 4 a 5 días ahora no serán enviados a los albergues sino que llegarán a sus viviendas y serán monitoreados por el Ministerio de Salud por el tema de la cuarentena según los datos oficiales en 2020 fueron retornados al país un total de 45 mil 26 guatemaltecos de forma aérea y terrestre y un gran número de contribuyentes han tenido problemas a la hora de agendar una cita para poder cambiar las placas provisionales por las metálicas al respecto autoridades tributarias se pronunciaron si usted tenía pensado cambiar sus placas y no ha obtenido una cita tome en cuenta que se ha completado el espacio de enero debido a la demanda de distintivos autoridades de SAT señalan que aún se tienen 40 mil placas de motocicletas y autos programadas para febrero y esperan otras 140 mil a mediados de este mes para continuar con el proceso de cambio porque digamos nos han estado diciendo que ya se llenaron las próximas dos semanas de citas validadas eso por un lado nos alegra muchísimo porque hay muchas personas que ya quieren hacer el pago del impuesto de circulación y obtener su distintivo metálico pero contamos con una cantidad limitada de distintivos ¿por qué? porque al momento en que se hizo la licitación dentro de la programación de la entrega de distintivos tenemos seis fases hemos recibido la primera fase a principios de diciembre de alrededor de 70 mil distintivos de dos placas y de 70 mil de una y entonces los estamos dosificando para repartir 30 mil en enero y 35 mil en febrero y luego estaremos a mediados de enero recibiendo el segundo lote de entrega que son 140 mil distintivos de dos y 140 mil de una de veras no se preocupen que tenemos gracias a Dios programados distintivos para todo lo que necesitamos o sea tenemos una presa de un poco menos de 500 mil distintivos temporales marrones que vamos a actualizar se espera que el proceso de actualización de distintivos concluyan octubre o noviembre mientras tanto se debe esperar para que se habilite el nuevo espacio para nuevas citas y sumida en el dolor se encuentra una pequeña niña de tan solo tres años de edad que cayó en una fogata los bomberos voluntarios fueron alertados por vecinos de la quinta calle y 1-48 la zona 1 de Boca del Monte sobre una niña de tan solamente tres años que no había caído en el fuego los socorristas se trasladaron al lugar e indicaron que la menor sufrió quemaduras de primero y segundo grado fue trasladada en estado sumamente grave a un centro asistencial según familiares la pequeña cayó accidentalmente sin embargo las autoridades ya han empezado a investigar el caso 7 de la mañana con 13 minutos y tenemos una nueva ampliación y es que se emprendió una persecución policial en un sector del Naranjo en la zona 4 de Misco pero se dio ya el resultado positivo de la captura de los supuestos sicarios ya identificados como Walter Montenegro Janser López y Hugo Leal a los cuales se les decomisó un arma de fuego y un vehículo los hombres tenían las edades de 19 años 26 años y 22 respectivamente fueron capturados entonces por investigadores de la dictamna en la zona 4 de Misco cuando se trasladaban a bordo de un vehículo con dos pistolas que al momento de hacerle la detención le hacen el alto le solicitan también los documentos de licencia de tenencia y portación de armas simplemente ellos no pudieron presentarlas y bueno allí fueron detenidos por las autoridades y ahora han sido trasladados hasta el juzgado competente donde deberán de dilucidar su responsabilidad pero sobre todo se les va a indicar los delitos de los cuales son señalados así es como se da estos resultados positivos tras la persecución policial registrada en Misco en la zona 4 y sigue en sintonía de telediario porque más adelante le tenemos información las autoridades del INCIBU me han pronosticado el ingreso de un nuevo frente frío en las próximas horas las temperaturas en la ciudad hay varias personas que viven un verdadero calvario en su país y en busca de mejores oportunidades migran a otras naciones y entre esos destinos está Guatemala en donde buscan obtener una oportunidad de trabajo y de esa manera una nueva vida la pobreza la violencia y el desempleo son las causas por las que cientos de migrantes buscan iniciar una nueva vida en Estados Unidos pero quienes no logran cumplir el sueño americano consideran otra opción iniciar desde cero en Guatemala durante el año 2020 al menos 487 extranjeros pidieron asilo en el país bueno tenemos diversos casos de nacionalidades la que mayor solicitan el asilo es El Salvador 275 personas solicitaron luego tenemos a Nicaragua con 87 tenemos a los hermanos hondureños con 72 y de ahí diferentes nacionalidades que son por diversos motivos hay que recordar que es por seguridad hay mucha gente que es por situaciones de peligro que han estado en sus países mientras tanto el registro nacional de las personas RENAP contabiliza 1990 extranjeros domiciliados en Guatemala durante el 2020 principalmente por motivos laborales de los cuales le puedo mencionar los países en los cuales han requerido estas inscripciones El Salvador con 335 Colombia con 250 Venezuela con 191 Honduras con 179 y Nicaragua con 163 personas que han requerido las inscripciones de extranjero domiciliar El derecho a registrarse como extranjero domiciliado en Guatemala se otorga a las personas que se encuentran bajo alguna de las siguientes condiciones Haber residido en Guatemala por más de dos años con residencia temporal legalmente otorgada por la Dirección General de Migración tener hijos o padres guatemaltecos estar casado con un nacional guatemalteco además debe contar con el certificado de extranjero domiciliado el cual es otorgado por la Dirección General de Migración Muchas personas pues deciden quedarse a vivir en Guatemala y buscan una nueva vida una nueva oportunidad trabajan de manera ordenada y buscan pues nuevos horizontes en Guatemala en nuestro país mientras tanto otro grupo otro tipo de personas también pues se involucran en el crimen organizado en distintos grupos delictivos de hecho en las distintas cárceles de Guatemala hay más de 500 reclusos que son extranjeros mientras cientos de migrantes buscan iniciar una nueva vida en Guatemala existen algunos que se unen al crimen organizado el sistema penitenciario tiene un promedio de 25 mil 240 reclusos de los que aproximadamente 731 son extranjeros dentro de los más comunes podemos tener que es Honduras México Colombia y tal vez la que más tiene es El Salvador con 284 privados de libertad la mayoría es pandilla pandilla bueno diferente de las dos diferentes pandillas que existen después de cumplir una condena en Guatemala autoridades investigan si el recluso es requerido por la justicia de otro país a través de la alerta Interpol no tienen el permiso vigente se le han retornado a su país y sin embargo también se hace la investigación a través de otras dependencias internacionales si no tienen algún otro tipo de delito en su país para que estos al momento de salir pues ya sean entregadas a estas autoridades y vamos a cambiar rápidamente de tema porque durante el año 2020 se reportó la desaparición de más de 4 mil menores de edad por supuesto 32 de ellos fueron encontrados lamentablemente sin vida las autoridades siguen la investigación específica en cada caso pero en muchos las esperanzas son nulas las desapariciones de menores continuaron en el 2020 en medio del confinamiento los departamentos de Guatemala Quetzaltenango Escuintla Petén Izabal y Huehuetenango son los que encabezaron la lista de activaciones de alertas Alba Kenneth solo el año pasado se localizaron 32 menores fallecidos que previamente habían sido reportados desaparecidos el sistema de alerta Alba Kenneth para el año 2020 según el sistema informático tenemos 4 mil 93 alertas activadas a nivel nacional denuncias por desaparición o sustracción de niños niñas o adolescentes 3 mil 238 alertas se desactivaron de ese número que en principio se generó paralelamente se le dio seguimiento a otras alertas que aún venían activas del año 2010 al año 2019 desactivamos 4 mil 35 alertas de años anteriores lo que hace una sumatoria de 7 mil 273 alertas alba Kenneth desactivadas durante el año 2020 tenemos tenemos información que de estas alertas del año 2020 se localizaron a 3 mil 656 niños niñas y adolescentes de estos 32 reportes de niños fallecidos a nivel nacional niños o adolescentes fallecidos a nivel nacional y los departamentos de mayor incidencia en el año 2020 según nuestro reporte estadístico Guatemala con mil 518 alertas que están teniendo con 285 alertas en el 2018 se reportó la desaparición de 5 mil 704 menores y 20 de ellos fueron localizados fallecidos en el 2019 6 mil 590 y de ellos 57 encontrados sin vida según la unidad de alerta alba Kenneth una de las principales causas de la desaparición de menores es porque inician una vida maridable pero en otros casos es porque se involucran en pandillas la mayoría de desapariciones y fallecimientos de menores se da en adolescentes tenemos más información de carácter nacional porque las autoridades del INSIBUME han dado a conocer que actualmente el territorio guatemalteco se está viendo afectado por un frente frío los departamentos que están padeciendo este flagelo son los que están ubicados en el occidente de nuestro país en los primeros seis días del año el INSIBUME ha reportado dos ingresos de frentes fríos el tercero lo esperan para el próximo 8 de enero efecto climático que dejará temperaturas hasta de 11 grados en la capital pero en el altiplano podrían ser hasta de menos dos grados estas bajas temperaturas han provocado heladas en el occidente del país por ejemplo en San Marcos el suelo amaneció blanco esto por el hielo para enero esperan entre cuatro a seis frentes fríos para finales de este mes las temperaturas serán más bajas en el departamento de Guatemala podrían descender a los nueve grados y en el occidente hasta menos tres es el momento también de hablar de cosas positivas vea usted ayer se conmemoró el día de los reyes de los reyes magos esto como hemos hablado pues es una tradición mexicana que se ha extendido a toda Latinoamérica de hecho ayer también los reyes magos sabe usted visitaron el parque central de Guatemala convivieron con niños de escasos recursos estas cámaras estuvieron presentes y esto fue lo que pasó juguetes y tamales fueron entregados por los reyes magos a cientos de niños de escasos recursos en el parque central de la zona uno capitalina una actividad realizada por los feligreses de la iglesia cristiana católica de seis a ocho años estamos que hacemos una cabalgata y damos juguetes a los niños con refacción pero por la pandemia ahora no pudimos hacerla pues la iglesia cristiana católica toda la vida desde que Jesús nació hasta ahora celebramos que él se ha encarnado y sabemos que está también en nuestros hermanos Jesús así que nosotros pues buscamos el poder compartir un poco especialmente con los niños para que ellos nos sientan cercanos a la iglesia los devotos quienes participan en la actividad indican que la sonrisa de los niños no tiene precio es un momento de felicidad donde se comparte donde se da lo bien que uno recibe a cambio de la felicidad de las personas creo que es un sentimiento que de veras no tiene comparación yo me siento de mi parte muy feliz de ver a tantos niños tantas personas sonriendo recibiendo su plato de comida es algo que me llena de emoción porque muy pocas personas tienen la capacidad de poder comprarle un juguete a los niños y creo que esa ilusión de cuando un niño recibe un regalo creo que no tiene valor y eso es a lo que venimos venimos a dar la alegría a los niños y pues gracias a Dios todo está funcionando de maravilla todo va muy bien indicaron que buscaban entregar alrededor de 600 regalos de diferentes edades y siga en nuestra sintonía hay buenas noticias para los profesionales que tienen que darle trámite en la validación de sus títulos que procedimiento puede realizarse le tendremos todos los detalles pero también las autoridades mantienen el monitoreo en la cadena Vulcani 7 de la mañana con 34 minutos y vamos con esta información muy importante para los profesionales porque si necesitan validar ante la SAT sus títulos ya no es necesario llegar a una sede física porque al contrario ahora puede hacerse de forma virtual ahora le contamos cómo es esta modalidad la razón de pago o sello de SAT se podrá obtener a través de la agencia virtual llenando previamente el formulario SAT 71 90 y haciendo el pago correspondiente en la banca en línea o en una agencia bancaria lo que tú vas a necesitar es buscar en declaraguate el formulario correspondiente que en el caso de los títulos es 71 90 y sigues los pasos que te va a pedir el mismo sistema vas a tener que registrar tu NIT vas a tener que registrar la información que corresponde a la titulación que quieres habilitar por ejemplo el centro de estudios superiores o de educación donde se te extendió el título etcétera etcétera y pagar el impuesto que corresponde que es digamos relativamente accesible tenemos una tarifa que ya está definida ya hace muchísimos años posteriormente podrá continuar su proceso en la Contraloría General de Cuentas el trámite presencial ante SAT continúa vigente pero ahora se incorpora el modo virtual 7 con 36 minutos tenemos información al instante porque tres hombres de manera preliminar y presuntamente encargados de extorsionar a los vecinos de la zona 4 de Misco fueron capturados esto luego de una persecución que efectuaron agentes de la Policía Nacional Civil cuadras después fueron detenidos con estas armas de fuego y con otros ilícitos pero Marlon Hidalgo tiene más detalles con el portavoz de la Policía Nacional Civil Marlon adelante escuchamos tu reporte Buenos días compañeros allá en estudio efectivamente me encuentro con el vocero de la Policía Nacional Civil ya que el día de anoche se realizaron importantes capturas que son de tres presuntos sicarios pero para ampliar esta información ya se encuentra conmigo el vocero Edwin Monroy así que adelante con esta información gracias Marlon muy buenos días amigos televidentes efectivamente importantes capturas que reporta Policía Nacional Civil en seguimiento a temas de investigación agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas Dipanda instalan un operativo ellos tenían conocimiento en base a la investigación realizada que individuos presuntos pandilleros se movilizarían a bordo de un vehículo hacia un sector de Misco ellos trasladarían armas de fuego que posteriormente estarían utilizando para cometer un ataque armado según la investigación realizada cabe resaltar que nuestros agentes realizan la interceptación del vehículo y sus ocupantes a la altura de la entrada a Condado El Naranjo en la zona 4 de Misco a bordo de ese vehículo reciban tres individuos portando dos armas de fuego de manera ilegal ellos fueron identificados como Walter Eduardo Montenegro Ávila de 19 años Yacer Arafat López y López de 26 y Hugo Alexander Leal Contreras de 22 años ellos se movilizaban a bordo de un automóvil rojo de cuatro puertas al momento de la neutralización correspondiente y verificación se les incautan dos armas de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros dos cargadores varias municiones disponibles cabe resaltar que las armas de fuego eran portadas de manera ilegal y pues de manera inmediata son trasladados al juzgado de Misco para ser puestos a disposición de las autoridades competentes Muchas gracias Edwin es importante la información que trasladaba la Policía Nacional Civil ya que estas capturas se realizan para poder impedir hechos armados que aparentemente el día de hoy se realizaría un ataque contra comerciantes del sector por estos presuntos pandilleros esta es la información que yo tengo a esta hora del día yo regreso con ustedes a estudios centrales Marlon Hidalgo gracias por el reporte que nos brindas es así entonces como la Policía Nacional Civil reporta la captura de estas 13 personas presuntos sicarios quienes trasladaban armas de fuego las cuales serían utilizadas esta mañana para atentar contra la vida de los comerciantes de Misco gracias al trabajo de la policía este asesinato se evitó así que más adelante le estaremos ampliando detalles con respecto a las capturas y continúan las denuncias de las distintas estafas en las redes sociales carros distintos tipos de productos propiedades en fin muchas estafas cuando regresemos nosotros tendremos acá nuestro espacio nuestro segmento de derecho ciudadano donde usted también puede levantar su voz y por supuesto darnos a conocer cualquier tipo de denuncias ya está con nosotros en el estudio licenciado Julio Rivera Clavería también quiero pedirle por favor que tome nota del número de teléfono 56 91 77 82 57 91 77 82 es nuestra línea de comunicación cuando regresemos tendremos muy buenos días si usted nos está sintonizando somos telediario al amanecer y estamos en este que es su espacio derecho ciudadano todos tenemos derechos todos tenemos obligaciones bienvenida al licenciado Julio Rivera Clavería quien ya está con nosotros licenciado muy buenos días muy buenos días a todos los amigos en casa un saludo a nivel nacional por favor gracias por enviarnos sus denuncias y sus fotografías y videos para que este programa pueda apoyarlos y ayudarlos y orientarlos por supuesto licenciado y usted es un tema muy importante apoyarlos y orientarlos y es precisamente lo que buscamos en este espacio donde es su espacio quiero recordarle el 56 91 77 82 es nuestra línea de comunicación de hecho ya se abre ya se tiene la apertura para que usted empiece a escribirnos y hoy vamos a hablar licenciado iniciamos porque nos han estado escribiendo muchísimas personas han estado denunciando con respecto a las distintas estafas en las redes sociales hay una gran cantidad de premios de opciones le regalan carro le regalan dinero le regalan de todo a cambio de nada de hecho aquí hay uno de los números de teléfono el 3197 67 16 que de hecho licenciado es uno de los teléfonos en los cuales llaman a las víctimas si fíjese que el problema con las estafas ahorita en las redes es que efectivamente primero son estructuras criminales que se han montado precisamente para estafar a los guatemaltecos esta es una de tantas que hay una de tantas y usted lo decía muy bien al principio hoy resulta que a usted le pueden regalar un carro le pueden regalar dinero en efectivo le pueden regalar vacaciones le pueden regalar un viaje le pueden regalar descansos en hoteles le pueden regalar comida le pueden regalar de todo a uno la verdad es que nadie les va a regalar nada nadie le va a regalar nada pero lo importante acá es que efectivamente los guatemaltecos se están poniendo las denuncias aquí en la televisión pero yo les pido y les recomiendo que por favor llamen al ministerio público y a la policía nacional civil para que ellos puedan tomar nota de estas denuncias y hagan las investigaciones respectivas esto es una forma de estafar a los guatemaltecos y hay muchísimas más usted se mete a facebook hoy me lo contaba un amigo que por cierto está aislado en su casa por covid me contaba que efectivamente venden carros pero nadie verifica en la SAT si efectivamente ese carro es legal está siendo vendido legítimamente y legalmente y entonces la gente cae en trampas mortales en las que les estafan y les roban su dinero hay muchas maneras en las cuales están estafando y de hecho han llegado a nuestra sala de redacción algunos audios en la forma en la cual están operando algunas de estas estructuras queremos compartirles con todos ustedes cuál es la forma en la cual abordan a las personas esto fue lo que pues lograron captar algunos televidentes y nos lo enviaron como te había comentado tú cuentas con el doble beneficio la cantidad de 50 mil dólares y el fabuloso automóvil déjame comentarte que la cantidad de 50 mil dólares tú les estarías retirando el día de hoy a través de las agencias bancarias que participan en nuestros eventos sería agencia de banco banco rural banco gt continental o banco azteca de igual manera se te estaría pidiendo un periodo de 24 a 48 horas de 48 horas de tiempo se te pide este tiempo por el motivo que se tiene que estar legalizando placas como tarjeta de circulación y título de propiedad a tu nombre licenciado licenciado envuelven a las personas le mezclan situaciones de procesos legales por tal de que las personas caigan y puedan dar el dinero y se habla que tienen que dar desde 300 400 mil 5 mil hasta 10 mil quetzales para recibir el carro para recibir los 50 mil dólares fíjese que este es uno de los mecanismos a mí me lo contaba una amiga mía que es abogada me decía que uno de los graves problemas es que normalmente en las casas responden niños menores exacto y o jóvenes y entonces verdaderamente se emocionan y buscan el mecanismo para ver cómo hacen y entregarse dinero para que efectivamente puedan ser acreedores a ese vehículo entre paréntesis ahora el problema es que efectivamente esto se ha generalizado en el país y aquí le pedimos al ministerio público y a la policía nacional civil que por favor también ellos hagan su parte porque efectivamente la gente está está siendo estafada y cayendo de buena fe creyendo que efectivamente son ganadores de premios y por favor guatemaltecos lo que les voy a decir es verdaderamente cierto absolutamente nadie le regala nada a uno solamente sus papás o sus hijos y de ahí absolutamente nadie les va a regalar nada 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 es gratuito en este mundo son muchas estructuras usted menciona licenciado muchas formas de operar en algún momento usted decía la gente llama por teléfono buscan los números y los apellidos en la guía telefónica entonces ya tienen una base y cuando son teléfonos de casa a veces no se tiene pues el número de donde llaman porque es otra tecnología a los teléfonos celulares y la gente suelta toda la información o van a depositar el dinero a cuentas de estos estafadores o van a dejar el dinero es decir sucede mucho muchas maneras de operar licenciado tenemos otro audio que ha llegado a nuestra sala de redacción que queremos compartir con todos ustedes por favor familia guatemalteca preste mucha atención a los requisitos que les piden la forma en la cual envuelven engañan estafan a nuestros amigos guatemaltecos bueno de igual manera si va a aceptar la doble promoción voy a estar necesitando verdad dos fotografías de su documento personal de PEIM como recibo de luz recibo de agua y número de NIT si usted cuenta con uno de ellos para legalizar lo que sería el vehículo verdad de igual manera quiero que me indique porque agencia bancaria le gustaría que le le gustaría perdón recibir la cantidad exacta de los 50 mil dólares como le indiqué envuelve de tal manera a las personas le mezclan los requisitos básicos cuando uno va a hacer algún tipo de movimiento real entonces la gente cree que si es cierto pero es que hay que ser muy cuidadoso porque aparte de que efectivamente usted va a entregar dinero y lo van a estafar en su patrimonio le pueden robar su identidad doble si o sea que usted puede tener un doble problema esta gente después se utiliza porque son estructuras criminales utilizan toda esa información para poder sacar DPI para sacar lo que sea pasaportes etcétera los venden en el extranjero y se utilizan también para temas de criminales por lo tanto guatemaltecos tengamos mucho cuidado no caigamos en esas trampas que son mortales para nosotros porque nos afectan en nuestro patrimonio y especialmente en estos momentos en que todos necesitamos de alguna manera estar ganando algunos centavos extras para poder estar viviendo mejor licenciado no solamente en lo económico sino el robo de identidad que es un tema tan importante que limpiar eso más adelante es muy complicado peligrosísimo peligrosísimo porque efectivamente con un robo de identidad usted puede hacer cualquier cosa a nivel nacional o internacional claro se puede hacer pasar por esta otra persona en cualquier parte del mundo recordemos que son estructuras muy bien organizadas licenciado ellos también saben que la gente pues tiene en algún momento la pista que puede ser algo no real por eso envuelven a las personas y tenemos el siguiente audio que queremos compartir con todos ustedes donde ellos pues confrontan también a la persona y le aseguran que es algo real vea usted déjeme decirle que esto es real y es verídico no tengo la necesidad de mentirle verdad de mucho menos engañarle porque acá todo esto se le estará entregando documentación de lo que sería el vehículo como tarjeta de circulación ya a su nombre verdad de igual manera a lo que sería título de propiedad y lo que serían placas verdad de igual manera me estaría eligiendo lo que sería el banco pero necesito que me indique si usted está de acuerdo por favor para proceder verdad con la papelería porque si necesitamos avanzar con el proceso valoramos y agradecemos a nuestros amigos televidentes quienes están denunciando y envían aquí a telediario pues esta forma de operar de estas estructuras licenciada tienen valor tienen valor para enviarnos esto yo les agradezco infinitamente y lo único que les pido a todos los guatemaltecos por favor nadie regala nada estas son estructuras criminales la única forma como ustedes pueden ganarse algo es si ustedes compran un numerito de lotería y se la sacan no existe otra forma no hay otra forma o un bingo o a cosas a casas legales donde uno puede asistir a jugar y ganar pero no existe otra forma que yo venga y que le ofrezca a usted que usted se gane un carro de 350 mil 380 mil que sabes y yo se lo voy a regalar eso no es cierto o que yo le voy a regalar 50 mil dólares tampoco es cierto por favor son estructuras criminales que lo único que quieren es sacarle su dinero así es que por favor cuídense cuiden muchísimo a su familia porque las redes las redes desgraciadamente así como son utilizadas bien utilizadas para mantener una relación familiar o de amistad también son reutilizadas por estructuras criminales para desprestigiar para desacreditar para desinformar para correr rumores para cometer cualquier tipo de hecho delictivo desde estafas fraudes extorsiones venta de armamento venta de drogas venta de órganos trata de personas secuestros por favor no crean en esa gente licenciado un punto que también llama la atención para terminar en esta área es que escuchábamos que era acento de otro país también no era un acento guatemalteco en muchas ocasiones estas estructuras puede ser que operan desde otros países y luego pues utilizan la base de datos de Guatemala ¿cómo sucede con la extorsión? ¿cómo sucede con la extorsión? usted puede de hecho yo sé amigos míos y amigas mías que han sido extorsionadas desde Jamaica de Estados Unidos de Colombia de México del Salvador de Honduras pero por favor lo único lo único que les pido a los guatemaltecos es si ustedes reciben una llamada de esas por favor apaguen su celular y vayan a poner su denuncia de manera inmediata al ministerio público porque ellos le van a decir si esos números están de los que ustedes están siendo extorsionados están saliendo de las cárceles de la ciudad o vayan a Dipanda Dipanda es una institución de la policía encargada del tema de extorsiones y trabajan muy profesionalmente pongan sus denuncias por favor 56 91 77 82 es nuestra línea de comunicación quiero por favor pedirle que usted nos envíe los mensajes licenciado tenemos muchos muchos mensajes trataremos de estar leyendo la mayoría de ellos muy buenos días una amiga de la infancia me contactó por messenger y yo feliz de saber que era ella y a los dos días me prestó dinero me pidió dinero prestado porque estaba enferma la sorpresa fue que a cada una de las amigas que contacta les hace un préstamo con diferente historia y naturalmente nunca paga esto es una especie de estafa feliz día claro que lo es eso es aprovecharse eso es precisamente uno de los elementos fundamentales de la estafa el poder manipular la voluntad de las personas y cuando yo he tenido una relación de pequeño con amigos o amigas y algún amigo me llama que yo tengo 50 años de no verlo y me dice mira estoy enfermo necesito que me apoyes y que me ayudes yo de buena fe le estoy dando el dinero pero después lo vuelve a hacer con 5, 6 o 10 personas eso es una estafa y hay muchas personas que desgraciadamente aunque hayan sido nuestros amigos en la infancia o nuestra juventud se han convertido también en delincuentes y esto es una realidad y uno tiene que ser muy práctico primero su seguridad la seguridad de su familia por favor no caigan en trampas de esta naturaleza gracias al amigo o a la amiga que nos envió esta información una herramienta de la estafa es jugar con las emociones es con la voluntad de la persona con la voluntad de las personas licenciado tenemos muchos mensajes muy buenos días licenciado y a ti Diana hace 3 días recibí un mensaje de que había ganado 10 mil quetzales y una motocicleta yo registré el número porque siempre recibo mensajes así de otros números entonces al entrar a Whatsapp me dice que ese número es de una empresa y que sucede que sucede esto pues muchas gracias que es lo que pasa muchas gracias para todos son estafas son estafas simplemente son estafas usted no se pudo haber ganado 10 mil quetzales ¿cómo? ¿cómo? simplemente simplemente porque vieron su número y usted es muy buena persona usted les cayó bien o no hay ninguna razón para regalarle 10 mil quetzales y una moto por lo tanto es una estafa ponga su denuncia en el ministerio público por favor más mensajes que llegan a nuestra bandeja de Whatsapp 5691-77-82 vea usted hay distinto tipo de estafas licenciado hemos estado hablando de una serie de estafas por ejemplo de donde les dan vehículos dinero pero hay otro tipo donde dan trabajos y esto realmente complica muy buenos días bueno me dijo una persona pues la persona nos dice te ofrezco una plaza en el gobierno solo hay que pagar 1500 quetzales y me lo puedes dar por pago bueno dije que le di el primer pago le dio 1000 quetzales bueno como era fecha del bono 14 le dio otros 300 más y me llamó me dijo que que el nombre de unos parientes para un seguro le doy los datos de su familia de su mamá y le pidió la fotocopia del DPI después a esta persona ya no la volvió a ver más ofreciendo plazas gubernamentales es que son las estafas tradicionales en el país es decir desgraciadamente hay mucha gente que se dedica a este tipo de actuaciones y esto es una estafa nadie le puede dar una plaza de trabajo a usted si usted no tiene los contactos porque en este país es un asunto de contactos directamente con directores con viceministros o ministros o si usted califica si usted califica usted va a entrar y si no no va a tener opción pero que alguien le esté pidiendo dinero adelantado para una plaza por favor eso es imposible no se puede licenciado utilizan distintos tipos de estrategias de mañas ahí si la palabra es maña para engañar a la gente tenemos este otro mensaje que vea usted como engañaron a la persona tratándole pues de mostrar y vender la idea por medio de darle un DPI un teléfono aquí están vendiendo un teléfono pues de los modernos en 2500 que dice que normalmente es 2850 entonces buen día quiero informar este tipo me estafó a mí con el teléfono celular y de hecho pues nos explica un poco lo que pasó me mandó la foto del documento de un DPI para ganar la confianza le dijo mire si soy una persona real aquí tengo mi DPI le envió el DPI que era una persona legal hizo el negocio con su hijo y a la larga solamente le robó el dinero y automáticamente los bloqueó y los dejó sin nada yo sé de muchos casos en el que efectivamente a través de las redes estafan a la gente y les roban sus pertenencias muchas veces usted quiere vender una televisión o un teléfono celular o una guitarra o lo que sea usted lleva el instrumento o lleva la televisión a una casa o lleva lo que sea y después le dicen ya no le voy a pagar y si voy a poner la queja a la policía porque esta televisión es mía no es suya como usted no tiene normalmente no hay facturas no hay nada entonces hay que ser muy cuidadosos por favor no si ustedes van a vender este tipo de productos que lleguen a recogerlos a su casa y que les paguen en efectivo no en cheque en efectivo en Guatemala hay muchísima gente que está dedicándose a las estafas de esta naturaleza por favor no confíen en la gente hay muchas formas en las cuales se están engañando a las personas aquí tenemos otro mensaje felicitaciones Marvin Otoniel has ganado 13 mil dólares en exactamente un mes este dinero es 100% tuyo eres libre de retirarlo en el momento que quieras otro tipo de estafa de la nada pues están reportando como están ganando dinero este otro mensaje que nos envían nuestros amigos televidentes los ciudadanos han sido engañados por estos falsos regalos y hay que ser muy cuidadosos Gadiel vean guatemaltecos a todo a nivel nacional yo he recibido mensajes y se lo digo yo en mi celular he recibido mensajes en el que tengo que me he ganado 250 mil o medio millón de dólares o en Inglaterra en Canadá o en Estados Unidos ni siquiera lo abro simplemente lo elimino porque yo sé que son estafas nadie le va a regalar medio millón de dólares ni le van a regalar 13 mil dólares por favor simplemente eliminen esos mensajes porque son estafas y si no pongan su denuncia en el Ministerio Público y en la Policía Nacional Civil porque entonces ayudamos a que otros guatemaltecos no sean estafados otra manera licenciado le mandan correos electrónicos usted presiona el link y automáticamente le roban la información de su computadora entonces esa es otra forma también engañan a las personas otra forma de estafa es utilizan llamadas y decir que tienen algún familiar en el aeropuerto con problemas migratorios y que deben depositar dinero para resolver esa situación y de que una vez se asemejen es un familiar no precisamente diciendo el nombre sino con decir que es hermano sobrino o hijo entonces ya uno dice bueno tengo un familiar que está en el aeropuerto ¿cómo no voy a apoyarlo? nosotros en Guatemala tenemos cualquier cantidad de familiares en Estados Unidos normalmente casi todos y entonces lo que se aprovechan es de eso y uno cree que puede dar por sentado que está sucediendo son estafas todo esto es formas distintas de estafas y como lo decíamos anteriormente herramienta básica de la extorsión de la estafa es jugar con las emociones de la persona juega con los sentimientos ese es el punto y entonces al momento que la gente cae y aquí estamos tocando el tema familiar tenemos muchos muchos mensajes licenciado felicidades tu número participó y ganó el sorteo de 30 mil quetzales un Toyota último modelo comunicarse inmediatamente al número de teléfono se los voy a leer por cualquier cosa 24 83 71 76 vía whatsapp ahí con Marvin Pérez licenciado antes que usted me conteste en muchas ocasiones pues hasta tienen plantas completamente y gente que se dedica a ello porque son estructuras montan oficinas por un tiempo determinado hay estafas que están directamente relacionadas con los puestos de trabajo migratorios en Canadá o Estados Unidos venta de visas etcétera montan las oficinas ahí hay una secretaria ahí hay un tipo que se hace pasar como abogado o es abogado yo no sé y efectivamente reciben el dinero reciben papelería reciben todo y simplemente están estafando a los guatemaltecos si usted quiere viajar a Canadá si usted quiere viajar a Estados Unidos vaya a la embajada pero no busque a estos sinvergüenzas y ladrones por favor vaya a la embajada ahí pregunte cuáles son los trámites para optar a una plaza migratoria de trabajo pero no se comunique con esta gente son estructuras criminales estas maneras mágicas de obtener una residencia una visa de obtener un trabajo en otro país tenemos muchos mensajes que están llegando ya a nuestra plataforma 5191-7782 muy buenos días hace un año y medio aproximado un hombre con engaños de propuesta de trabajo engañó a mi hija y la convenció de sacar unos aparatos al crédito a nombre de mi hija para amueblar una supuesta oficina y que al mes le cancelaría el total lo cual no hizo perdimos contacto con esta persona hace unos días mi hija logró conseguir su foto y tenemos el nombre completo podremos hacer algo todavía con estos datos la deuda oiga licenciado 25 mil quetzales mi hija la está pagando puedo exponerlo en las redes para que no lo vuelva a ser licenciado mi consejo ponga la denuncia en el ministerio público su denuncia como usted la está planteando es correcta ponga su denuncia en el ministerio público para que ellos hagan la investigación porque este tipo de estafadores no solo no solo la han estafado a usted se lo puedo asegurar han estafado mucho más gente y si usted pone la denuncia esta persona posiblemente va a ser detenida más adelante y va a ser puesta en prisión y eso implica que efectivamente no va a seguirle haciendo daño a más personas ojo licenciado este informe que nos dan a conocer los amigos televidentes es muy importante y hasta cierto punto se activan las alertas y las alarmas oiga usted muy buenos días la vez pasada fui a poner una recarga en una tienda de la zona 13 de la ciudad de Guatemala y desde ese día me empezaron a estafar así que hay que tener cuidado de no ir a cualquier tienda no es que miren es lo que yo le digo el problema en Guatemala es que se nos ha ido de la mano la problemática de la criminalidad es decir mucha gente está viendo cómo consigue dinero de alguna manera y no le importa pasar encima de lo que sea el problema con las recargas es que efectivamente tienen acceso a su número y muchas veces en la tienda cerca de la casa lo ven pasar a la persona sabe dónde vive y después empiezan a extorsionar o empiezan a estafar o empiezan a hacer lo que sea por lo tanto sean muy cuidadosos con absolutamente todo por favor busquen lugares serios hasta para comprar las recargas de sus celulares en muchas ocasiones licenciado en los supermercados eso es mucho más fácil o tiendas grandes serias en los cuales usted puede hacer eso 56 91 77 82 licenciado otro tema que usted tocaba hace algunos momentos son las estafas de vender un sueño americano de vender un sueño canadiense un sueño europeo aquí tenemos lo que menciona precisamente un amigo televidente que le llegó a él viajes financiados deseas viajar por un sueño americano ya no lo pienses más ahora te traemos la oportunidad de viajar con derecho o finanzas cero hasta llegar a tus familiares se cancela el viaje ya no lo pienses más estamos a sus órdenes para mayor información mándeme un inbox estamos hablando licenciado de las distintas formas de engaño y han sido miles de dólares que le sacan a las personas con las famosas visas de trabajo visas de turista visas canadienses son coyotes son estructuras criminales son coyotes son coyotes de oficina eso es lo que son esas gentes son estructuras criminales esas 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 gentes esa denuncia que está poniendo aquí el amigo o la amiga deben ser investigadas por el ministerio público vean uno de los graves problemas que se ha cometido en Guatemala es no entender que yo estoy de acuerdo hay que enfocarse 100% por parte de la policía y por parte del ministerio público en combatir los delitos como asesinatos extorsiones que son que le hacen tanto y le producen tanto daño al país es fundamental hacerlo pero no olvidarse de estos otros delitos porque estos otros delitos también le producen otro tipo de daño es al patrimonio de las personas vean cuando a uno le estafan y le roban 25 mil quetzales o 50 mil quetzales como decía la señora o la señorita que está pagando esas deudas por favor esa gente muchas veces está ganando 3 mil quetzales imagínese licenciado múltiples formas de estafar de engañar yo le pregunto a usted amigo televidente ha sido usted engañado ha sido usted estafado comuníquese con nosotros 5691-7782 tenemos muchos muchos mensajes esta mujer que se pasa por asiática se hace pasar por asiática está dando 2 millones de dólares para regalarles a los pobres pero eso es mentira que piden mil dólares para el manejo de envío ella pues dice que está enferma de algo terminal y que ya le quedan solamente algunos días de vida y que su difundo esposo falleció ella pues le quedan días y lo que quiere es regalar 2 millones de dólares a los pobres pero lo único que se necesita es que usted le envíe mil dólares para poder hacer todos los gastos del envío porque es en Asia y le llega a Guatemala por favor por favor eso es falso eso son estafas normalmente cuando una persona quiere apoyar ayudar son filántropos lo que hacen es dar esos apoyos y esas ayudas a través de fundaciones serias fundaciones responsables normalmente mundiales ese es el mecanismo pero esto no existe esto no existe y si en algún lugar del mundo en países de primer mundo hay gente que si dona pero utiliza estas vías que usted menciona las fundaciones las grandes las fundaciones serias además muy grandes no lo dan a cualquier fundación a cualquier número que agarren de Guatemala por teléfono lo dan a fundaciones serias ellos no van a regalar 2 millones de quetzales para que yo los maneje porque saben que no me los voy a quedar entonces no no es así por favor no es así así que tenemos más mensajes buenos días hace varios días me intentaron estafar con una supuesta mercadería enviada por un familiar desde Estados Unidos y que la mercadería tenía problemas en la aduana y me estaban pidiendo 23 mil quetzales 23 mil quetzales para poder soltar la mercadería de la aduana gracias a Dios no les di nada pues sí pues qué bueno lo felicito porque lo primero que uno tiene que hacer es si uno va a recibir mercadería es porque uno la compró o se la están enviando llamar por teléfono mira ya me enviaste la mercadería en dónde está quiero ver los recibos quiero ver lo que sea y si efectivamente a usted le están pidiendo 23 mil quetzales para problemas en la aduana vaya a la aduana y chequee y verifique que efectivamente eso es lo que le está pidiendo aduanas no ningún particular y por supuesto cuando a uno le mandan una mercadería le informan le avisan le dan a conocer pues qué es lo que va dentro de la caja imagínese qué puede llevar dentro de la caja o dentro de la mercadería para pagar 23 mil de impuestos claro más mensajes muy buenos días hace un mes contactaron a mi cuñada de Canadá sobre una señora que estaba en estado crítico de cáncer en la garganta y quería donar sus bienes del banco eran 170 mil dólares supuestamente le dieron el nombre del supuesto licenciado del caso feliz día pongan la denuncia mire yo le aconsejo que manden en whatsapp al ministerio público y a la policía nacional para que la gente pueda estar enterada de los distintos modus operandi o sea las distintas formas que se producen las estafas para que efectivamente se puedan investigar porque al final si uno logra investigar cinco formas distintas de estafar uno va a evitar que muchísima gente sea estafada y que pierda parte de su patrimonio vean yo he sabido de muchos 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 guatemaltecos que han sido estafados grandemente y otros extorsionados grandemente que es un tema que posteriormente vamos a hablar en otro programa el tema de las extorsiones que está creciendo a pasos agigantados y hay que cuidarnos pero cuidarnos todos los guatemaltecos y cuidar a nuestra familia sabe que licenciada pero cuidarnos todos mire uno de los peores problemas que yo he visto en Guatemala es que no somos solidarios no nos cohesionamos como guatemaltecos como familia nacional si no somos solidarios entre nosotros cuando estamos viendo que están estafando cuando estamos viendo que están extorsionando como pensamos que la policía o el ministerio público va a poder terminar con este tipo de estructuras criminales las estructuras utilizan distinto tipo de estrategia son muy creativos muy astutos para vender las ideas muy buenos días en diciembre salió un video de supuestamente Eugenio Derbez que el que adivinar sobre un caballo sin cabeza un número borroso y se gana 20 mil dólares yo adiviné y me mandaron un mensaje de felicitaciones y que hiciera un clic luego me pidieron el número de tarjeta de crédito para hacer efectivo el crédito y débito lo ignoré por temor a ser estafado me podían dejar sin el aguinaldo lo hubieran dejado pelado pelado así como se lo estoy diciendo además con su número de tarjeta ellos comienzan a hacer otro tipo de estafas hay que ser muy cuidadoso no eso no es cierto Eugenio Derbez es un artista serio él no se va a meter a hacer este tipo de cosas él es un profesional del cine y es un hombre serio por lo tanto él no va a estar metido en este tipo de cosas en las redes sociales tengan la certeza esto es estafas en la que se aprovechan del nombre de artistas como él o de otros artistas y entonces uno debe ser cuidadoso y no creer en este tipo en este tipo de 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 información y de engaños que le llega vía las redes por favor utiliza la imagen de personas de futbolistas de artistas de personalidades para pues hacer creer esa confianza es correcto ¿cuál sería el mensaje final que le daría usted a Guatemala licenciado? yo creo que los guatemaltecos tenemos que aprender a poner nuestras denuncias segundo los tiempos cambiaron las épocas cambian esta época es una época tecnológica una época en la que todo el mundo usa cualquier tipo de de artilugio digital que puede que sirve para cometer estafas extorsiones 20 drogas trasiego de armas trata de personas fraudes lo que sea por lo tanto seamos cuidadosos pero lo más importante cuidemos nuestra familia y cuando y si a nosotros nos llega un caso de esos pongamos nuestra denuncia porque en la medida que nosotros denunciemos en esa medida se van a investigar estos casos y algunas personas van a parar presas o se van a poder desarticular estructuras criminales que le pueden hacer daño a usted amigo a usted amiga o a usted familia muchísimas gracias el licenciado julio ribera clavería muchas gracias por darnos toda la información recuerde familia guatemalteca hay muchos mensajes que han estado llegando a nuestra bandeja de whatsapp 56 91 77 82 solo le recordamos que este espacio es para usted el derecho ciudadano todos tenemos derechos todos tenemos obligaciones debemos de cuidarnos cuidar a nuestra familia cuidarnos como país y detener este tipo de estafas es el momento de publicidad enseguida continuamos con más de telediario al amanecer por favor no le cambie ya volvemos vamos a abordar un tema muy importante a pesar de que se dice que las personas debemos de involucrarnos todos para evitar accidentes de tránsito hay muchas que sí utilizan las medidas de prevención necesarias pero son otros irresponsables quienes ocasionan accidentes y hablamos de las personas que son atropelladas en las banquetas o en las aceras la mayoría de estos incidentes ocurre aquí en el departamento de Guatemala vamos con Rosmery Ávila quien tiene precisamente el recuento de esas estadísticas Rosmery muy buen día vamos contigo adelante gracias compañeros y mensualmente son decenas de peatones los que sufren lesiones graves a consecuencia de accidentes de tránsito esto porque son arrollados mientras tratan de cruzar calles en este sentido es importante mencionar que muchos no utilizan la pasarela y en otros casos los automovilistas y motociclistas no respetan los pasos de cebra para tener más detalles sobre este tipo de situaciones estamos con autoridades del departamento de tránsito de la policía nacional civil quienes estarán realizando una campaña de prevención en este sentido Ronnie buenos días buenos días del departamento de tránsito de la policía nacional civil se encuentra trabajando en el área de la prevención para evitar accidentes en Guatemala y a nivel nacional tenemos la primer campaña de sensibilización en el mes de enero que es peatón seguro con esto pretendemos de que las personas que van por los pasos peatonales tengan mucho interés y que tomen la seguridad en serio hay muchas personas que han sido que resultan lesionadas muchas personas que han fallecido al ser atropelladas porque no utilizan el paso de cebra la zona segura y las pasarelas bueno si podría comentarnos en este sentido pues lamentablemente hay personas que incluso han fallecido a causa de no utilizar este tipo de pasos peatonales si tenemos un total de dos mil trescientas quince personas que han fallecido al ser atropelladas ya sea por motos un vehículo de cuatro llantas o personas o vehículos pesados el transporte pesado tenemos en el departamento de Guatemala setecientos ochenta y ocho personas han sido atropelladas de estas seiscientas setenta y cuatro son mujeres ciento catorce son hombres estos datos los proporcionó el INACIR es del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veinte las personas lesionadas a nivel nacional tres mil quinestas ochenta y uno de estas hay dos mil quinestas veintiún mujeres mil sesenta hombres y solamente en el departamento de Guatemala mil quinestas noventa y siete personas resultaron lesionadas cuando un automovilista atropella a un peatón pues la responsabilidad es bastante grande todo depende de si el peatón resulta lesionado o incluso fallece hay responsabilidades para los automovilistas la ley de tránsito es clara y los automovilistas tienen que respetar las vías peatonales hay muchos vehículos que por pasar rápido se suben a las aceras los motoristas son ellos principalmente los que infringen la ley sin embargo creo que la responsabilidad también el peatón tiene mucha responsabilidad y tener que utilizar el paso de cebra la zona segura y la pasarela esto en definitiva previene cualquier tipo de incidente lamentable como usted ya lo mencionaba y pues el llamado entonces a los guatemaltecos a proteger su vida el departamento de tránsito como ente rector del tránsito en guatemala hace un llamado a las personas para que sean responsables utilicen de una mejor forma el paso peatonal a los automovilistas que tomen sus medidas de precaución esa campaña de sensibilización empieza el día lunes y va a ser en un lugar específico aquí en la ciudad de guatemala muchas gracias por los detalles Ronnie son alarmantes las cifras de personas que fueron arrolladas durante el año 2020 la cantidad de lesionados que supera los 3000 y también la cantidad de personas que fallecieron a causa de este tipo de accidentes viales así que es mi reporte y con esto regreso a estudios estamos de vuelta con más información y le tenemos detalles de un accidente vehicular que se ha registrado sobre la ruta interamericana en el kilómetro 19 un vehículo particular fue empotrarse en la parte trasera de una patrulla de la policía nacional civil esto sin duda alguna está generando largas filas de vehículos de todas aquellas personas que vienen del occidente y buscan incorporarse ya sea al paso del nivel para San Cristóbal o bien continuar hacia la calzada Roosevelt en el lugar está el periodista Alfredo Mendoza y nos ha preparado el siguiente reporte adelante te escuchamos así es gracias amigo televidente compañeros en el estudio en efecto tenemos información importante y es que se registra un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 19 de la ruta interamericana con dirección hacia el centro de la ciudad de Guatemala El accidente se produce justo en el carril auxiliar que conecta la ruta interamericana con Ciudad San Cristóbal Ustedes pueden observar la escena se trata de un vehículo tipo hatchback color blanco que colisiona en la parte trasera de una radiopatrulla de la policía nacional civil procedente de Huehuetenango identificado con el número 137 esto es parte de lo que se suscita a esta hora de la mañana afortunadamente pues no resulta ninguna persona lesionada los oficiales de la policía nacional civil a bordo de esta autopatrulla se encuentran bien y ya se están realizando las respectivas coordinaciones con la aseguradora para que puedan retirar este vehículo tipo hatchback color blanco que pues es el que más daños presenta en la parte frontal desconocemos por qué se origina este accidente sin embargo una de las primeras hipótesis indican que pues no se guardaba la distancia correspondiente por consecuencia colisiona en la parte trasera de esta radiopatrulla de la policía nacional civil ustedes pueden observar que prácticamente la escena del accidente ocupa medio carril del carril auxiliar que conecta hacia ciudad san cristóbal es decir los automóviles tienen la necesidad de invadir pues un tanto la acera que se ubica acá en este sector porque pues el carril está obstruido es parte de lo que se ha dado acá a esta hora de la mañana y las personas que van procedentes hacia san cristóbal pues están pues sufriendo un tanto el congestionamiento al pues paralizar la marcha para poder pasar en este lugar afortunadamente pues las personas que sufrieron el accidente se encuentran estables y únicamente se está a la expectativa de la llegada de las grúas también para poder retirar este vehículo del sector parte de lo que se genera acá en la ruta interamericana kilómetro 19 justo en el paso a desnivel que conecta la ruta con Ciudad San Cristóbal ustedes pueden observar lo que indicábamos los carros pues tienen que desviar su marcha del carril caminar un poco por acá por la acera para poder proceder y seguir hacia adelante es la información que se genera a esta hora de la mañana y pues ya en pocos minutos se espera que puedan venir las grúas para poder retirar la autopatrulla afortunadamente pues no sufre daños considerables únicamente daños en el bomber sin embargo ya se pondrán de acuerdo para dilucidar las responsabilidades es la información que tengo hasta el momento junto a mi compañero Henry Ávila regreso con ustedes a Estudios Centrales Alfredo y Henry gracias por el reporte que nos brindan de lo que ocurre en el kilómetro 19 de la ruta interamericana dos vehículos involucrados un vehículo particular y una patrulla de la Policía Nacional Civil el carril para poder incorporarse a la zona 8 de Misco está bloqueado pero los conductores tienen que buscar alguna alternativa para poder movilizarse por favor mucha precaución si usted viene del occidente del país para incorporarse a la ciudad pero bien continuamos hablando de más accidentes vehiculares siempre en el área de Misco porque en el boulevard el milagro en la zona 6 de Misco se ha registrado un fatal accidente de tránsito en pantalla usted tiene las imágenes que han compartido los socorristas que atendieron la emergencia específicamente los bomberos municipales de Misco y en el lugar ya están los agentes de la Policía Municipal de Tránsito de esta localidad porque están a la espera de fiscales del Ministerio Público este motorista pues impactó en una base de concreto de manera preliminar se conocen estos detalles y falleció de manera inmediata por politraumatismo general hasta el momento la víctima no ha sido identificada pero podemos apreciar que porta un pantalón de lona azul y tenis gris ya están allí entonces a la espera de fiscales del Ministerio Público ya han acordonado el área para recabar todos los indicios todos los medios de prueba y determinar que habría provocado la muerte de este motorista le repito ocurrió en el Boulevard El Milagro en la zona 6 de Misco con esta información marcamos una breve pausa pero enseguida volvemos con más noticias información de última hora de último momento la cual se está generando en el sur de Guatemala un aparatoso accidente un camión venía a toda velocidad sin percatarse lo que estaba en su camino este camión cargado de block viajaba a excesiva velocidad y al llegar al kilómetro 61 de la ruta de Escuinta comunica hasta Siquinalá impacta directamente con un pequeño camión que sacó de la carretera y lo lanzó por la velocidad y la fuerza que traía hasta un terreno del sector fue derribando un poste del tendido eléctrico y ambos vehículos presentaron severos daños en su estructura a pesar de todo ello milagrosamente no hay personas fallecidas solamente con algunos rasguños esta colisión sucedió en el kilómetro 61 de la CA2 occidente en el departamento de Escuintla quedó fuera de la vía estos dos vehículos involucrados el primero es un camión con el piloto pues se hizo presente se quedó en el lugar y el otro cargado del block también están allí las autoridades solamente se reportan daños materiales las autoridades ya se encuentran ubicadas Provial la policía de tránsito del sector y la policía nacional civil en estos momentos se está iniciando todo el protocolo correspondiente tendremos por supuesto más información a pesar de lo aparatoso del accidente y la imprudencia con la cual este sujeto venía a excesiva velocidad solamente algunos rasguños sufrieron estas dos personas y escuche esto porque más de 100 unidades de transporte colectivo de servicio exurbano no han respetado los protocolos de bioseguridad ya las autoridades competentes han colocado sanciones importantes 130 multas se emitieron al transporte público por parte de la dirección general de transportes durante el 2020 la mayoría por no respetar el aforo dentro de los buses extra urbanos y por incrementar el precio al pasaje un total de 1.193 operativos que equivalen a haber supervisado más de 14.000 unidades de transporte tomando en cuenta que desde el mes de marzo hasta septiembre estuvo suspendido el servicio de transporte extraurbano sin embargo hubo transporte que fue contratado por empresas para llevar a sus trabajadores hacia sus lugares de labor entonces la dirección general de transporte mantuvo estos operativos para verificar que se cumpliera con el aforo que se cumpliera con el protocolo de bioseguridad y como resultado de ello pues de estos operativos durante todo el año 2020 se tuvo un total de 130 multas de estas 87 fueron por incremento o sobrecarga 23 por no tener el registro o ser buses piratas y 20 por falta de seguro la DGT hace el llamado a los usuarios a denunciar cualquier anomalía o intimidación en los buses extraurbanos al teléfono 1532 destacando que tengan presente el número de placa del bus donde ocurre el incidente también señalan que los operativos continuarán en las diferentes carreteras y vamos a cambiar de tema para resaltar esta iniciativa de mucho valor y es que Correos de Guatemala ha implementado la estrategia de solicitar la donación de libros que posteriormente llegarán a las bibliotecas públicas de varios municipios de nuestro país aprovechando la celebración del día de los reyes magos se mandó el mensaje de no regalar juguetes y entregar un libro para fomentar el hábito de la lectura pues la verdad es que llevamos muchos años ya pensando en que llenemos de libros Guatemala y creemos que hoy los reyes en vez de traernos juguetes que en muchas familias pues no será el caso que bueno sería que podamos aportar esos libros para que esos libros lleguen a las comunidades cercanas o lejanas de nuestro país y que esos libros se conviertan también en sueños para muchos de nuestros niños y de nuestros jóvenes guatemaltecos pues tenemos todo el mes de enero todavía estamos recaudando para que estos libros y toda esta colaboración que ustedes ya han hecho durante el mes de diciembre y vamos a recibir todo el mes de enero en horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde para que ustedes puedan traer su colaboración hemos recibido cajas también los sábados y los domingos las dejan aquí en la puerta del museo y nosotros pues el día lunes las recibimos con muchísimo gusto y agradecerles a todos los que han participado de esta iniciativa importante ya tienen algunas cajas preparadas veíamos ahí ya se van destinadas a algunos municipios así es ya van para algunos municipios va para Escuintla va para Cobán va para San Miguel el Alto van incluso para algunas cárceles donde se han solicitado hospitales también donde están solicitando libros hospitales de muchos pacientes infectados con COVID lamentablemente pero que la distracción a través de un libro y la curiosidad a través de un libro pues puede sacarnos un poquito de esas penas o las dificultades que estemos viviendo 8 con 44 minutos tenemos información al instante porque de manera preliminar se conoce que un grupo de hondureños estaría buscando la manera de ingresar al territorio guatemalteco el próximo 15 de enero esta es información como le repito preliminar sin embargo ya las autoridades del ejército de Guatemala están reforzando la seguridad en puntos fronterizos la periodista Ligia Toledo ha preparado el siguiente reporte así es muchas gracias durante estos días hemos informado que probablemente podría ingresar una caravana de inmigrantes a nuestro país hay un trabajo interinstitucional por parte del Instituto guatemalteco de migración la Policía Nacional Civil pero tampoco hay que dejar a un lado el trabajo que hace el ejército ya que tiene distintos puntos de vigilancia en las fronteras y también en algunos puntos que no son controlados para hablar de ello nos acompaña el portavoz de esta institución para que nos comparta cuál es el trabajo que ustedes están realizando y la vigilancia constante que mantienen lo que sí hay que recordar que Guatemala pues tiene espacios fronterizos que son terrestres y también otros que son fluviales así como las costas que van hacia el océano pacífico y al mar caribe digo esto porque nosotros involucramos a las tres fuerzas fuerzas de tierra aire y mar en estas operaciones que son de vigilancia de fronteras y de la zona de adyacencia con Belice tanto en los espacios terrestres en los ríos en los mares y obviamente la fuerza aérea guatemalteca que efectúa constantemente sobrevuelos de reconocimiento y de vigilancia sobre lo que son las zonas limítrofes del país mantenemos una presencia con aproximadamente once mil elementos del ejército que son los que están de las unidades que tienen jurisdicción sobre áreas fronterizas y que esto nos permite a través de distintos destacamentos y patrullajes que se efectúan por tierra aire y mar de manera interinstitucional o de manera únicamente con elementos del ejército mantener una vigilancia constante de todo lo que son las fronteras hay 15 pasos fronterizos oficiales en todo el país pero hay una cantidad indefinida de pasos no controlados y hay que tomar en cuenta que un paso no controlado puede ser cualquier estrecho sobre esa línea fronteriza que no cuente con vigilancia en un momento dado ¿verdad? no es posible no es posible hablar de vigilancia constante y permanente en las fronteras Estados Unidos que es Estados Unidos con todos los recursos que tiene no es capaz de vigilar sus fronteras constantemente y de evitar el flujo sin embargo pues si se hacen todos los esfuerzos para evitar que los pasos fronterizos oficiales y los no controlados se conviertan en un paso también abierto para actividades ilícitas y por actividades ilícitas estamos hablando de tráfico de personas tráfico de armas contrabando narcotráfico viendo ya la posibilidad de esta caravana de migrantes que estaría anunciada para mediados de este mes posiblemente pues ya se han hecho las reuniones se han hecho las coordinaciones y nuevamente el ejército de Guatemala entrará a apoyar en este esfuerzo interinstitucional para ver que se respeten los requisitos que está estableciendo el Estado para el ingreso al país así como que se respeten los derechos humanos y que transite normalmente el personal que ingrese al país siempre y cuando cumpla con estos requisitos velar que las personas eviten ingresar por puntos no controlados pues es una de las tareas que se va a realizar definitivamente se van a reforzar estas operaciones la fuerza de la guatemalteca va a tener un papel ponderante en esta situación pero todo es en bien del esfuerzo del Estado por asegurar que la población guatemalteca no sea expuesto o no sea expuesta a factores que pongan en riesgo su salud y su seguridad muchas gracias entonces coronel por ampliarnos esta información es así como los elementos del ejército van a estar trabajando hay que recordar que hay una coordinación interinstitucional precisamente para velar por los derechos de estas personas que podrían ingresar a nuestro país pero recuerda también que la denuncia ciudadana es sumamente importante ya que como mencionaban están trabajando de forma interinstitucional Ligia Toledo gracias por el reporte que nos brindas y de manera interinstitucional entonces elementos del ejército policía nacional civil migración y también autoridades de salud están reforzando la seguridad en puntos fronterizos más de 11 mil elementos del ejército están ya en puntos fronterizos ante la llegada de migrantes hondureños me gusta saludarle buenos días vamos a hablar de los deportes y vamos a hablar del fútbol guatemalteco nuevas noticias para el equipo de los leones de marquense uno de los equipos que hizo historia en el fútbol guatemalteco en la categoría mayor ahora descendido a la liga primera división ante los difíciles problemas que afrontaron en el torneo anterior que se quedaron sin la directiva pues ya se ha presentado a los nuevos empresarios que se van a hacer cargo precisamente del cuadro de los leones de marquense somos un grupo de amigos que en su momento pues nos organizamos de tal manera con la intención y el único deseo de querer bien al club deportivo marquense y pues de ahí surgió la intención no solo por haber pertenecido anteriormente a junta directiva una de las partes importantes en las cuales nosotros hemos nos ha ido bastante bien en los negocios en las empresas que hemos establecido es una columna vertebral que se llama organización y eso es lo que queremos implantarle al club deportivo marquense tener una organización con un grupo pequeño en directiva ahí está la juramentación por parte de la municipalidad y ahora todo va a ser enfocado en este momento le vamos a presentar la historia de Ofelia Navas una señorita de 17 años que tiene la esperanza de recibir la donación de un riñón y así poder continuar con su vida ha contado con el apoyo de alguien muy importante ahora le presentamos toda la historia es una paciente renal una paciente renal ya no ya no le funcionan los riñones desde hace siete años porque de diez años le detectaron sus riñones que ya no le funcionaban el año pasado estuvimos en protocolo de trasplante pero lastimosamente no se pudo cumplir con nuestro deseo porque como vino COVID entonces suspendieron todo porque ya solo nos faltaban los donadores de sangre ya nos tocaba la cirugía pero ya no podíamos porque vino COVID aunque Adrián no es su padre biológico está luchando con Ofelia y le acompaña a la semodiálisis que debe realizarse tres veces a la semana ellos son originarios de Tikisata Escuintla y estiman que necesitan diez mil quetzales para la recuperación y construcción de un cuarto para la joven si era que hubiera alguien que diga yo voy a donar un riñón o una ayuda económica pues se les agradece y para seguir luchando con la nena también necesito hacerle un subcuartito una subhabitación para ella sola Que Dios las bendiga a todos yo me llamo Felia Navas y pues que me ayuden para poder hacer mis trasplantes de riñón y pues estar ya más estable de lo que estoy ahorita pero se acostumbra a uno y me parezco el corazón Y contame que quieres ser cuando seas grande yo quería ser doctora eso quería ser para ayudar a los demás niños eso quería ser yo pero no sé si voy a cumplir el sueño por eso quiero mi trasplante de riñón para que yo crecer y ayudar a otros niños que están igual que yo La mamá de Ofelia espera poder donarle a su hija un riñón sin sus posibilidades hasta ayudarlos puede comunicarse a los números 4856 4557 5359 7168 o bien realizar un depósito a la cuenta 160 5403 459 del Banco Industrial Amigos que son pacientes que ellos me están viendo yo sé que ellos me van a mirar que le echen muchas ganas que luchen mucho y nunca se rindan como yo yo no me voy a rendir quiero tener mi riñón y yo sé que Dios me va a ayudar y si lo voy a tener infórmese con nosotros y con esto nosotros ponemos punto final muchísimas gracias por su sintonía y por su confianza así es compañero nosotros ponemos punto final a esta emisión agradeciéndole una vez más su preferencia y confianza y por supuesto indicándole que vamos a tener la cobertura de lo que ocurre durante esta jornada allá en el Capitolio en los Estados Unidos porque en el último momento se sabe que se ha reforzado toda la seguridad así que los invitamos a la emisión del mediodía con permiso excelente jornada de lo que ocurre de lo que ocurre